Música Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tu porfía Porque todo consigues mi vida con tu porfía Primero tu cariño, mi volatilía Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame la consentida Con sentida del alma, amor de amores Que todito te doy mi vida pa' que no llores Con sentida del alma, mi vida de amor de amores Pa' que no llores, sí Yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida yo iré contigo Eres la consentida, mi vida de noche y día Ca... Ca... ¡Ahhh! Por fin se ha cumplido el sueño de los malhuendas De los hermanos malhuendas, ay malhuendas De los hermanos malhuendas, ay malhuendas Justo en la plaza Italia de los malhuendas Su circo con propias riendas, ay malhuendas Por fin se ha cumplido el sueño de los malhuendas Que corren todos los miles en sus inicios, ay los malhuendas Con lluvia, viento, frío y sacrificio, ay los malhuendas Recorren todos los miles en sus inicios, ay los malhuendas Y saquís y saquís, sus familiares, ay los malhuendas Son riendas al mal tiempo, adiós los males, ay malhuendas El circo en los tachuelas, no corren buena, ay los malhuendas Y saquís y saquís, sus familiares, ay los malhuendas 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 Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tu porfía Porque todo consigues mi vida con tu porfía Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame, mi vida la consentida Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán, grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos de los 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas vayan tomando ubicación Que comienza la función Y en la pista los ponis amaestrados Señoras y señores Para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán, grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos todos a 90 años Para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando, va a comenzar la función Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Y en la pista los ponis amaestrados Señoras y señores Para todos una cordial invitación Señoras y señores Amigos de La Leona TV Bienvenidos a un programa nuevo En la octava temporada del 2021 En pandemia a través de todo el mundo Tenemos muchas novedades Queremos invitarlos a ustedes A participar de un hermoso capítulo De La Leona TV Hoy le tenemos grandes sorpresas Pero queremos antes que nada Invitarlos a participar Para prepararse para que veamos En vivo y en directo El festival virtual El circo tradicional de Colombia Nuestro productor general en Colombia Ricardo Daza Se encuentra preparando El primer festival internacional Internacional del circo colombiano Ojo que este año Lo va a hacer solamente Con artistas de Colombia Así que mucho éxito para ello Y también un saludo muy especial Para toda la gente Que nos ve a través de todo el mundo A través de todo nuestro país Queremos mandar un saludo especialmente Para toda la gente Que hoy está conectada A través de La Leona TV Un saludo muy especial Nuestras condolencias A nuestros queridos hermanos argentinos Hoy está de duelo El circo argentino Ya que El negro Gómez De la tradicional Familia Gómez De Argentina Ha partido al circo celestial Mucha Mucha pena Para todos nuestros hermanos argentinos Y fuerza A seguir Porque hemos estado Con muchas penas Durante todo este tiempo Por la pandemia Cada vez que despertamos No sabemos Quién es el que se va Al siguiente día Ojalá que cuando se pase Esta pandemia Estemos todos Para volver a saludarnos Abrazarnos A darlos la mano Y no a darnos el puño ahí Queremos mandar un saludo especial También Para Don Ricardo Roca Don Ricardo Roca En Venezuela Ricardo Roca En un gran polémico En el Congreso Internacional De Circo Latinoamericano Hace pocos días Tenían una conversación Con grandes del circo El señor Héctor Domínguez El señor Rubén Caballero Díctor Domínguez Y mucha gente importante Del circo Latinoamericano Hablando de circo Y don Ricardo Roca Don Ricardo Roca Dijo textualmente Me perdonan todos México en la cuna Del circo en Latinoamérica Pero en Chile Está la unidad De todos los chilenos Dijo En Chile Son unidos La gran familia Circense De unidos Reunidos En Chile Hacen una gran familia Se compite todo Pero todos son una gran familia Nunca hay una discusión Entre ellos Hay una Una gran amistad Me encantó Que tengamos esa fama Para el circo A través del mundo Y de aquí Un mensaje Para todos mis colegas Del circo chileno No defraudemos A esa gente Que nos tiene Como grandes Grandes familias Circense En Chile Que somos tan unidos No hay que defraudarlo Y ojalá que sigamos En unidad Hoy vamos a tener Un gran programa Hoy vamos a tener Un programa muy especial En los Estados Unidos En México Ahí hay una fama Espectacular Por los hermanos caballeros Los polémicos Hermanos caballeros Pero Hoy traemos Alguien especial A un Protagonista Del circo peruano Y yo creo Que Perú Tiene su propio Polémico Hombre del circo peruano Hoy traemos Al polémico Enrique Cavallini Al programa De La Leona TV Enrique Como todos Los dirigentes Del mundo Tiene Buenos y malos No es monedita De oro Para caerle bien A todos Hay algunos Que están en contra De Enrique Hay otros Que lo apoyan Por eso Estamos autorizados En La Leona TV A bautizarlo Como el polémico Enrique Cavallini Del Perú Señoras y señores Este programa Lo vamos a hacer En homenaje Para un gran hombre Que nos dejó Esta semana Me estoy refiriendo A Segundo Tello Ormazaba Nuestro querido Chanchulín El payaso Chanchulín Hermano De Jorge Tello De Rosita Tello Y Y de Lino Tello Que está en los Estados Unidos Este programa Va dedicado Para Segundo Tello Pero yo quiero decirles algo Jamás Debemos olvidar Nuestras raíces Jamás El circense Debe olvidarse De donde nació Voy a poner Un gran ejemplo Hoy En México Un nieto De los Ataide Andrés Ataide Está En la política Y está a cargo De uno de los partidos Políticos Más importantes De México Pero no olvida Sus raíces Él nunca olvida Que es de circo Hijo De la casqués ¿Se acuerdan? La casquera Hermosa Contorcionista Argentina Y un hijo Del señor Ataide Bueno Hoy En una entrevista Lo trajimos Para que lo vean En la Leona TV Cómo el circo Lo lleva en su sangre Cómo a través Que está lejos Del circo Como político Como hombre importante De la política mexicana No se olvida Del circo Y estos son los hombres Que no van a hacer falta Para que México Pronto sea declarado También El circo Patrimonio De la cultura mexicana Señoras y señores Aquí está Andrés Ataide El político mexicano Mi mamá era contorcionista En Argentina Mi papá era alguien Que viajaba Más o menos Como para Revisar Qué artistas Valían la pena Para traerlos a México Ahí nací yo Tras bambalinas Y ya luego Nos salimos Para que mi hermano Y yo pudiéramos ¿Tú naciste en el circo? Yo nací en el circo ¡Wow! Claro, claro Yo me acuerdo De muchas experiencias De cuando vivía En camper En un coche casa Y viajábamos Y me acuerdo De cómo comía ostiones En la playa Y me acuerdo De que un día Íbamos a Mérida Me acuerdo De Querétaro De Tabasco En Veracruz Yo me acuerdo Era muy chavillo Pero me acuerdo Y sí es otro estilo de vida Claro Muy padre Pero Es nómada No, es así como los gitanos Pero tienes que andar En permanente movimiento ¿En qué se parece el circo A la política? Buena pregunta Me la han hecho varias veces Yo creo que en el alto grado De incertidumbre Por ejemplo En el circo Tuve la No fortuna La desgracia De que una hermana De mi mamá Falleció en pleno acto De circo Era una Trapecista Que no le gustaba Ella pedía No tener red de protección Y un día No agarró bien Y se cayó Y lamentablemente falleció Y eso le pasa Al malabarista Eso le pasa Al que era domador De animales Que no saliera algo Que no está planeado Y yo creo que la política También tiene mucha variabilidad Porque depende de muchas cosas Y esa adrenalina De no saber Qué es lo que va a pasar Aunque tú deseas Que pase para bien Yo creo que es lo que Hace que el circo Y la política Se parezcan mucho ¿Y eres adicto a la adrenalina? Me gusta la adrenalina Pero al mismo tiempo Soy adverso al riesgo O sea, ¿te gusta mitigar los riesgos? Me gusta mucho mitigar los riesgos Por eso no te dedicaste al circo Y te dedicaste más a la política Eso Y porque yo creo que Cuando mis papás Yo tenía 6, 7 años Y deciden salirse Vieron que no tenía Algún tipo de habilidad O talento Porque los niños Desde chiquitos en el circo Los papás Como no tienen acceso A la escuela tradicional A la que conocemos Pues le detectan Algún habilidad O talento A la niña O al niño Y los ponen ahí Y los ponen ahí A intentar hacer algo A desarrollarse Yo creo que a mí A mí me vieron Y me vieron nulo talento Y yo creo que fue otra de las razones Por las cuales Mis papás también Decidieron salirse Cuando yo tenía 6 años Y yo me quiero remontar a ese 1888 Donde tu abuelo Guisar Atay de Guisar Andrés también Decide escaparse Bueno Antes de 1888 Él decide escaparse de la casa Porque él estaba convencido En que él quería participar en un circo Se escapa para participar en una compañía aparte Pero en 1888 Convence a sus hermanos Para formar Lo que luego sería un legado Prácticamente para ti Que es el circo Atay de Hermano Sí, yo estoy muy orgulloso De la tradición familiar Es una empresa familiar Que lleva ya muchísimos años Definitivamente ha marcado la vida De todos los que formamos parte De esta familia Y en efecto Fundarlo fue todo un lío Porque además Mi bisabuelo dejó en sus reseñas En su historia Él escribió Lo que él vivió Que ¿Cómo es la vida? Que él Para poder hacer La fundación del circo Vivió Algunos días muy complicados Incluso en botes De basura Como el Chavo del Ocho Así Y que con esfuerzo Trabajo Yo creo que una alta dosis De talento también Y sobre todo de convicción Por querer hacer circo El circo se funda Un 26 de agosto De 1888 En Mazatlán, Sinaloa Y de ahí pasaron Los años El circo Llegó al centro del país Fueron a Sudamérica Entre los 20s, 30s Y regresaron a México A mitad de los 50s Y ya se quedaron por acá Estuvieron en Europa También Estuvieron en Europa Mi abuelo Con sus primos Y hermanos Algunos de ellos Los contrataron En espectáculos de Europa Y ahí es donde La familia empezó A desarrollar Talento para acrobacia Algunos malabaristas Tenemos otros familiares Son payasas Payasos Domadores Entonces yo soy Medio el único Bicho raro En la familia Que no Que no se dedicó al circo Que no me dediqué al circo Con una especie de circo ¿No? Pues con esta Parecido de la adrenalina Eso sí Ahora es difícil Encontrar a alguien En México Digo De unos cuantos años De edad Que no haya crecido Con el circo Es que hay preguntas Y dices Claro Yo me acuerdo Cuando comía Los algodones de azúcar Y entonces Las palomitas Y estábamos en el circo Ataí de hermanos Y que ya venía El circo Ataí de hermanos Y entonces Este fin de semana Vamos Había mucha emoción El circo Lamentablemente Pues se ha diluido Un poco Por el tema Del maltrato animal Que es importante Pero hay Hay una empresa Que rescata De otra manera El circo Sin embargo Con esta pandemia Esta crisis sanitaria Pues también Enfrentó problemas Importantes Esta transnacional Porque es una empresa También muy grande ¿Qué piensas del circo? Porque para algunos Si les hace mucha falla El circo Sus épocas de oro Por llamarlo De alguna manera Fue en el siglo pasado Pero hoy En muchos otros lugares Del mundo Sigue muy vigente Y eso es lo que nos da La esperanza De que tenemos que repensar El circo Para que el circo Este vigente El circo Lamentablemente Pues se ha diluido Un poco Por el tema Del maltrato animal Que es importante En efecto En efecto El tema de la prohibición De animales Fue un sisma Para el sector Yo siempre Y no caí muy bien En el seno de mi familia Porque yo siempre Anticipé Que además Era algo que iba a pasar Es algo que Debíamos de cuidar ¿No? Como incluso Como reputación De la empresa familiar Y como defensa De la causa Y eso nos da Al mismo tiempo La oportunidad De pensar el circo De otra manera Yo quiero aportar Estoy estudiando Una maestría En administración De negocios De empresas Porque definitivamente Quiero Ser alguien Que haya Abonado Aportado A que el circo Particularmente La taide Pues tenga Nuevamente Un despliegue Un crecimiento Porque son Muchísimos años Además de Llevarle Diversión Por un lado A muchas familias Y segundo De generar mucho empleo Que hoy más que nunca Es lo que necesitamos Que hace falta ¿No? Hay un punto de inflexión En tu vida importante Que es cuando tu papá Se enferma de cáncer A ver Si Le detectan cáncer Él Para mí Es mi ejemplo De vida Él era maestro Daba clases En algunas universidades Y cuando le detectan El cáncer Fue muy Muy complicado Para la familia Porque dentro De las opciones Que teníamos Pues todas las opciones Implicaban un alto riesgo Pues mi papá Siempre Fumaba mucho Y consumía mucho Refresco de cola Y parte del Del tratamiento Era que dejara Esos hábitos Pero cambió Totalmente La alimentación Lo cambió todo ¿Hacia dónde fue? ¿Cómo fue su alimentación? Orgánico Tés Cuando tu papá Se enferma Y sobrevive A este cáncer Que es bastante difícil Porque como dices Tenían Las opciones Todas eran de alto riesgo ¿Qué les dijo tu papá? No nos lo dijo Su ejemplo Fue de acción Cambió muchos Patrones De comportamiento Muchos hábitos Que él tenía Me enseñó Con hechos No con palabras Que cuando se quiere Se puede Y más cuando se trata De pelear Por tu propia vida Y hoy Cuando me invitan A dar pláticas Con jóvenes Lo primero que les digo Es El crecimiento La ambición profesional Es totalmente deseable Y legítima Pero que nunca Esté por encima O nunca te cueste Tu vida personal Que es tu familia Y tus amigos Entonces Yo creo que Esa fue para mí La principal enseñanza Y sí he intentado Remediar eso Recuperar tiempo Perdido Andrés Finalmente ¿Cómo ves a México En los próximos tres años? A mí me gustaría Verlo distinto A mí me gustaría Verlo mejor Yo no soy De los que Ni dice Ni cree Que hoy Porque gobierna Morena Todo está mal No 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 todo está mal A mí me gusta mucho Que Morena Por ejemplo Haya puesto En el centro del debate El tema de la desigualdad Me encanta Es un tema Que gobiernos anteriores No es que lo hayan Descuidado Pero no lo pusieron Al centro de la mesa La desigualdad Y este gobierno Sí lo hizo Y eso me gusta Y lo reconozco ¿Qué me gusta? Que mi presidente No es un presidente De escritorio Es un presidente Que va a las comunidades Que va a las ciudades Y que va a las ciudades Grandotas Eso a mí me gusta Y se lo reconozco ¿Cómo veo a mi México En tres años? Veo un México En donde al estar El poder público Mucho más equilibrado Los programas Y las políticas públicas Para ayudar A familias y empresas Sean mucho más sensatos Mucho más aterrizables Y mucho más agresivos ¿Crees que México Pueda llegar a ser nuevamente La octava economía mundial? Sin duda Yo estoy convencido El capital humano El talento La iniciativa creadora La raza mexicana Somos luchones Centrones Guerreros Este He tenido la oportunidad No de viajar tanto Pero sí de conocer Algunos lugares Y México es Un país privilegiado Su ubicación geográfica Su flora Su fauna Su gente Yo estoy convencido Que este país Nuevamente puede colocarse No como la octava Sino la cuarta La quinta economía del mundo Que no solamente Se encargue de producir Y producir más De tener un PIB mayor Sino también De disminuir su desigualdad Para que quien quiera estudiar Lo pueda hacer Tenga la oportunidad Esa es la clave Andrés Gracias por haber estado Con nosotros En este espacio Que gusto Muchas gracias Te agradezco Espectacular Hay cirqueros tradicionales Que están metidos En la política Y este muchacho Andrés Es hijo de la cática Es que Me lo dijo recién Una sobrina de México Me lo sopló Y es hijo De nieto De la gran familia Así que Un saludo cariñoso Y ojalá Que nunca los cirqueros Pierdan sus raíces Tenemos muchos saludos Esta palita Ya está conectado Con nosotros Está Dice Héctor Jesús Vázquez Dice Al tripasecar Se va a México A contar chistes Dice Acá hay un brasileño Wilden Jackson Siqueira Circense De Coracao De corazón Porque ponen Muchos Corazones El tripaseca Se va a ir A penco A contar chistes Dice Nicolás Acevedo Valeria Estefanía Fernández De la pituta Dice Su mamá Es Katy Casquet Mario Dice Hola a todos Nosotros llegamos juntos En la misma temporada Con la gran amiga Katia Casquet Excelente artista Y mejor persona Y Andrés Muy correcta persona Todos éramos muy jóvenes Y la Valeria Dice Gracias tío Gracias Por las condolencias No faltaba más Porque se fue Un emblemático hombre Del circo argentino Como lo fue El El negro Gómez Para él Un saludo Para toda su familia Un saludo Póstumo Y de gratitud Por su aporte Al circo argentino Y al circo De Latinoamérica Señoras y señores Todos quieren trabajar Todos quieren salir A la pista Todos los circenses Estamos llenos De ansiedad Por ocupar la pista Por recibir el aplauso Y los italianos Salieron a la calle Para que se reactive El circo En Italia Aquí está la nota De Joaquín Malhueta Junior El Caco Con la noticia Desde Italia Los trabajadores De los circos De Italia Piden volver A la pista Han sido Varias decenas De trabajadores De parques De atracciones Espectáculos Itinerantes Y circos Los que salieron A la calle El viernes En Roma Para pedir Que sus espectáculos Que sus espectáculos Puedan volver A abrir Al público Esperamos Realmente Llamar la atención Del gobierno Y poder reanudar Con esta protesta Pacífica De todos nosotros Juntos El espectáculo Del circo Los trabajadores De las montañas Rusas Y todos los trabajadores Del espectáculo De Italia Pidieron más apoyo Financiero Del gobierno En su lucha Por sobrevivir Los manifestantes Insisten En que abrir El circo Y los parques De atracciones Al aire libre Es seguro Para el público Este periodo Ha sido muy duro Difícil Porque no podemos Llevar nuestro arte Por el mundo Ni en Italia Y lo hemos echado Mucho de menos Los circos Parques de atracciones Y otras empresas De espectáculo Llevan meses cerrados Debido a las restricciones Impuestas por el gobierno Italiano Para luchar Contra la pandemia Ya, bien Muy bien Muy bien Vamos Con fuerza A los italianos Porque tienen que salir Los italianos A la lucha Tenemos allá Muchos italianos Hilenos Que están esperando Salir del circo Que se reactive Como los millas Allá están en Italia Esperando Para salir con su circo Allá tenemos también Al tatán De la familia La barca El nieto de Estrellita Que también está en Italia Pero no solo en Italia Están queriendo Que se reactive el circo En muchos países Todos queremos el circo Señoras y señores La nota de los argentinos Que se reactiva el circo En Argentina Vení, pasá Te invitamos a ingresar A la primera función Del circo Que está instalado En nuestra ciudad Después De más de un año ¿Recuerdan cuando fue La última vez Que pudieron ir? Otra vez Tenemos la posibilidad De disfrutar de funciones De qué manera Seguramente con protocolos Seguramente con ocupación reducida Pero estamos allí Trabajando en directo Con Cecilia Casabone Quien ya está observando Este primer show Del circo Rodas Y seguramente tiene Todos los detalles Ceci ¿Qué se siente? Bueno Gabi Ya se levantó el telón Y como pueden ver Están en plena escena Los artistas del circo Rodas Que con toda la emoción De volver a pisar el escenario Después de todo un año De estar sin poder Brindar espectáculos En la ciudad de Rosario Y a nivel nacional Hoy nuevamente Levantaron el telón Están en nuestra ciudad Instalados Como hace mucho tiempo Para poder brindar Un espectáculo Como pueden ver Con todo el lujo Y con todo el esplendor De lo que el circo Trae en nuestra ciudad Y nosotros ya estamos Con Marcelo Quien es el responsable Y productor Marcelo López Landa Que nos va a contar Un poquito Bueno Marce Felices ¿No? Va a volver a arrancar Después de tanto tiempo Poder levantar el telón Contanos un poco Que podamos estar viendo Y como se tuvieron que organizar Con el protocolo también Buenas noches Buenas noches Imaginate que hace un año Estoy muy emocionado Porque hace un año Que no escuchaba un aplauso Y recién cuando salieron Los artistas Lo volví a escuchar Pero Bueno Un circo diferente Cuando nosotros Nos preocupábamos Para llenar el circo Hoy rezando Para que venga poca gente Y poder cumplir con todos Y los protocolos Que nos impusieron Los cuales estamos Totalmente de acuerdo Y accedimos A ponerlos en práctica De la mejor manera posible Esta es nuestra primera función Lo vamos a ir aceitando Todo día a día Y Nada Muy emocionados Van a ver Todos los que vinieron En el año 2019 Van a ver Otro show Totalmente diferente Donde nunca puede faltar Nuestro globo de la muerte Con ocho motos Nuestras aguas danzantes Van a ver Van a ver Trapecios Van a ver Un montón De Percha Te puedo nombrar Un sinfín De números Que todavía no los tengo Todos en la cabeza Porque es todo nuevo Pero lo vamos a sorprender Como lo hicimos Cada vez que vinimos A Rosario Y Les quiero aclarar Que estamos cobrando Los mismos precios Que hace Dos años atrás Porque sabemos Que la situación No está para actualizar nada Y desde ya Agradecido con toda la ciudad Agradecido con ustedes Se la puso que nos dan Si no No podría hacer Lo que nosotros hacemos Y que amamos tanto Bueno decíamos Hoy hace la primer función Pero el fin de semana Se promete que Va a estar abierto La intención es que esto Como venían haciendo Años anteriores Sean muchas funciones Para que la gente Pueda acercarse en familia Fin de semana ¿Cómo va a ser el cronograma? ¿Y cómo suena el tema De las burbujas? ¿Hasta qué cupo hay? Hasta seis personas Por burbujas Tenemos que dejar Tres lugares Intermedios Y vuelven Las tres personas Las seis personas Y los horarios Ahora van a ser Dieciséis Dieciocho Y veintiuna horas Tres funciones por día Sábado, domingo y feriado Los viernes Dos funciones Dieciocho, treinta Y veintiuna Y diariamente La veintiuna Bien Bueno imagino Todo el trabajo Que llevó Estar parados La emoción De los artistas Lo hemos visto Cuando se volvió A abrir el anfiteatro Municipal Que los músicos Volvieron también Al escenario El aplauso Es algo que mencionabas vos Que los artistas Viven de eso Además de Vivir como artista Es parte del pago Exacto ¿Cómo sentiste El ánimo De los chicos? Mirá Los artistas Están todos emocionados Todos me vinieron A hablar Artistas De la chica La chica que subió El primero Que no lo llevo A ver el público Pero vos sí Que subió En una anilla Hasta allá arriba La primera vez Que trabaja en Argentina Siempre trabajó en Europa Me vino a decir Que nunca sintió Tantos nervios Como hoy Después de un año Estar en actividad Si bien Seguían entrenando Su número También quiero decir Que en este año Todos los artistas Fueron Rebuscándosela Viviendo Vendiendo Cada uno A su manera Pero Y muchos Hasta ganaban Más plata Que en el circo Pero Cuando se abrió La puerta Y la posibilidad Que nos dio El intendente De Rosario De darnos Un lugarcito Para poder abrir La puerta Nuevamente Todos vinieron corriendo Y no preguntaron Ni cuánto iban a ganar Te juro Claro La emoción Cosa que Nos emocionó Para saber Para contarle a la gente Las entradas Las adquieren Acá la puerta Acá en boletería También por internet En la página Las entradas Valen a partir De 400 pesos Los niños En cualquier localidad O sea Que eso También lo hicimos Para ayudar A que Si vienen Una familia Con más chicos Puedan acceder A lugares Más interesantes Si es un grande Y cuatro chicos Le va a salir Lo mismo Estar en una platea Que en un palco Y después Van aumentando 100 pesos Por Digamos Por ubicación Perfecto Bueno Muchísimas gracias Martín Las felicitaciones Y esperemos Que esto Te va a haber Agradecido A ustedes Porque es la única manera Hoy que tenemos Que difundir Ya que no se pueden Hacer visitas En las escuelas Ni repartir Nuestros tradicionales Bonos Estamos muy limitados En todo Pero gracias Gracias por venir Bueno Gaby La verdad La verdad que la emoción Ustedes Queríamos mostrar A través de la pantalla De Telefe Lo que van a poder ver En vivo En directo Si vienen a las rodas Pero Marcelo Hablaba y tenía Los ojos llenos De lágrimas Porque claro Lógicamente Como bien vos decías También Todo un año Cerrado Todo un año Sin poder hacer Lo que ellos Aman Y de lo cual Viven También Es poder Volver hoy A pisar un escenario Y a recibir a la gente Escuchar los aplausos Ver la cara De los niños Que hay Un montón También de pequeños Que han llegado Con su familia Es una emoción Para todos los artistas Que están hoy aquí Y toda la producción Así que Gaby Te digo Que aquellos Que tengan niños Más que invitados Y los adultos También Porque a veces También podemos Tratar de buscar Un divertimento Diferente Y el rodas Como bien dijo El productor Va a estar Durante el fin de semana Viernes, sábado Domingos y feriados Con tres funciones Distintas Para poder aprovechar En familia Buenísimo Ceci Nos quedamos Con esta imagen Bellísima Gracias Bravo, espectacular Queríamos ver El último truco Y nos dejaron Así con el cuello Así lo dejaron Con cuello largo Así que Un cariñoso saludo Para nuestro querido amigo El negro Yorgi Uno de los principales Empresarios De Argentina Está en Rosario Ya lo ven Un saludo cariñoso Para toda la gente De Argentina Especialmente Para nuestros colegas Payaso Cachipuchi Y allá están Triunfando Con su padre Allá en En la Argentina En el Circo Roda Pero aquí dice Hay muchos mensajes Dice Martín Río Clipa seca Por favor Clipa seca Por favor Dice Después más abajo Dice Martín Río Clipa seca Ra, ra, ra Nicolás Acevedo Clipa seca Martín Río Clipa seca El Tito de San Javier Clipa seca Señoras y señores Aquí está Clipa seca Clipa 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 El payaso Perita fue allá al mar, pero como estaba en Bolivia, no supo amar. Yo soy mago, soy bien bonito, usted también es mago. Sí, es más gordito. Oiga, ¿tengo con magia de día? Magia, ya, magia, magia, vamos con la magia, a ver, vamos, en este momento, magia. A ver, atención, a ver, atención, ahora aquí, ahora allá, atención, oíste, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora nada. Cámara, cámara, camarita, sí, sí, bien. Guilla, heregan la pala, No se preocupen si acá aparecen cosas grandes, cosas importantes. A ver, ¿y ahora qué? Para las velas que yo, ahí, nosotros, y yo estaba dando un trabajo. ¿Ahora? No, ¿por aquí? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Yale! Un perrito. Un perrito. Un perrito. Que chiquito. Qué chiquito, chiquito. Es muy chiquitito, que chiquito. Ah, ¿está burlando, señor? Sí, es muy chiquito. ¿Está burlando, señor? Está burlando, señor. ¿No? ¿Lo va a hacer algo más? ¿Algo más, señor? ¿Algo más? ¿Te gachalo vos, magas? ¿Tú que salen un ruble de ño? ¿Ahora eso no llaman? No. No se quiera. No se quiera. Vamos a hacer, a aparecer, a ver. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 13 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 19 19 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 26 25 26 27 27 28 28 ¿Sabes cuál es la cura del coronavirus? ¿Cuál es? La cura de la rana ¿Sí? Porque si no se le pasa hoy se le pasa mañana La cura de la rana Y la que es chino Mi abuela Hace unos pozole Lo que le echa el aderezo Y los calzones ¡Ay cochino! ¡Voy a su cochino! Ya, se acabó Oiga yo tengo una Yo tengo ahí que le parecía Si Le di a una entrevista ahí Uno recuerdo de los verdaderos payasos El mito de los payasos De los primeros payasos En el mundo Hay muchos mitos de payasos Se han escrito montones de biografía, historia ¿Cuál es la verdad? Nunca vamos a saber la verdad Yo investigué y traje la nota Porque yo quiero abrir mi propio programa ¿Vamos a llamar? La seca nadie tiene Nada Ya, vamos con la nota ¿no? La nota de tripa seca De un mito de la historia del payaso A ver, ¿cómo es? Ya mola Tienes pasos de tripa seca Tripa seca adelante tú Tienes pasos Tienes pasos Tienes pasos Las referencias más antiguas a los payasos Se encuentran en las pinturas rupestres De la isla de Creta Las imágenes pintadas con hierbas coloridas Muestran a artistas con rostros grotescos Y habilidades acrobáticas y gimnásticas En el antiguo Egipto Los faraones eran entretenidos por miembros De una tribu africana llamada Dangas Estos hombres que vestían pieles de lopardo Y máscaras extrañas Imitaban a los dioses egipcios para deleitar a la realeza La monarquía egipcia no fue la única que disfrutó de los bufones Esta tradición también fue popular en Asia y en el continente americano Los bufones reales pasaron de Egipto a Grecia y posteriormente a Roma Donde surgieron varios tipos de payasos Casi todos estos artistas utilizaban máscaras y atuendos coloridos Durante varios siglos los bufones entretuvieron a familias reales De todo el continente europeo En la Edad Media los payasos eran figuras poderosas en las cortes Y su trabajo incluía contar historias, tragar fuego, caminar sobre cuerdas flojas, ser contorsionistas, malabaristas y acróbatas Además de manejar títeres y realizar actos de magia El primer payaso relativamente moderno fue el Arlequín Que surgió en Italia en el siglo XVI Estos hombres actuaban en teatros donde su misión era arruinar los trucos de otros artistas El siglo XVIII pudo haber sido el más importante para el desarrollo de este arte Pues los payasos dejaron atrás las máscaras y comenzaron a pintar sus rostros con pinta blanca En 1768 apareció el primer circo El espectáculo montado por Philip Astley combinaba las habilidades cómicas y acrobáticas de los artistas de la risa Con la precisión del manejo de caballos Años después uno de los equitadores de Astley fundó el Royal Circus en Inglaterra Un concepto que fue adoptado por cientos de artistas alrededor del mundo Fueron los payasos de cara blanca quienes gozaron de mayor éxito en los primeros circos Pero esto cambió a mediados del siglo XIX cuando apareció el payaso Augusto Estos fueron los bufones más representativos del siglo XX Su vestimenta incluye enormes zapatos, pelucas coloridas mal colocadas y ropa grande y vistosa Con la llegada del cine surgieron los payasos cinematográficos Mejor representados por Charles Chaplin y Buster Keaton Estos individuos portaban maquillaje y atuendos poco similares a los ciudadanos normales Pero tenían una característica sobresaliente Como bigotes ridículos o enormes anteojos Estos hombres influenciaron de manera considerable el desarrollo de la comedia moderna Un saludo de un gran personaje del circo mundial Don Bernardo Ramos El mero mero El patriarca de la familia de los Rodojen La familia Ramos Dice Señor Maruenda Saludos desde Valladolid Yucatán Ahí está el señor Ramos Un saludo espectacular Desde Talca el circo ahí Lama nos manda muchos saludos Dice todos se ríen del tripaseca También un saludo especial Dice De Nicolás Acevedo Isaías Cartes Emilio Gajardo Circo ahí Lama Dice Hola saludo Como Como está usted desde Talca Patricio Muñoz Circo ahí Lama Muñoz En Talca Emilio Gajardo Se tapa la cara Oh Yoconda Ruiz Buenas noches amigo Gastón Muchas bendiciones Bueno Y como Que te pareció Ese es el mito del payaso Muy bonito el reportaje Pero es mentira Como va a ser mentira Es mentira Porque ahí no nació el payaso Y como no nació el payaso Usted sabe donde nació el payaso Donde nace el payaso Yo le voy a decir a donde nace el payaso Ahora Como no va a saber donde nace el payaso Donde nace el payaso Por usted ahí Nació el payaso sabe donde A donde En el hospital Porque ahí nació No No Usted sabe donde verdaderamente nace el payaso Hay que no sabe En mi casa nace el payaso En tu casa nace el payaso Porque mi mamá y mi mamá dijeron Haga un payaso Y nació No O sea como en la época No entendí muy bien Tu papá le dijo a tu mamá Que le dijo Haga un payaso Y a la A la A la Cuento A la Una A la Dos Y a la Tres Som Oooo Desagradecimos Que aparezca todo Que aparezca todo Oye Debería quedar así el programa Se debe ir mejor Y ahora, una fuerte Una, dos, tres ¡Oh! Sáquenme por favor, sería todo, sería todo, sería todo, muchas gracias Muchas gracias, estoy aquí en mi león Ya Estoy en familia Ya, nosotros hemos llegado a un punto culminante En nuestro programa Algo que estamos esperando, un hermoso homenaje Para Segundo Teyorma Zabal Nuestro querido payaso Chanchulín El creador, el primer curadito del circo chileno Hubieron antes curaditos en el alambre flojo El don Julio Tapia Tanta gente que hizo el curadito Me parece que alguien me dijo que don Naína Walva También hacía un curadito muy especial Pero el personaje curado ese que sale a la pista Así como lo hacían todos los últimos curaditos Lo hizo Chanchulín Segundo Teyo Ormazaba El primer curadito de Chile Se nos fue al circo celestial Y desde hoy Tenemos en el cielo Un angelito Haciendo trompetista Uno de los mejores trompetistas de Chile Aquí está Homenaje para Segundo Teyo Chanchulín Pasa Hoy rendimos homenajes a héroes del circo En La Leona TV Recordar es vivir Bueno y aquí estamos Hoy vamos a hablar de circo Entre cirqueros Hoy nos acompañan Una de las leyendas del circo chileno Un hombre muy querido Bajo perfil Porque se aparta y está lejos Lo echamos de menos Lo extrañamos Está vivo Está coleando Está totalmente vigente Hoy nos acompaña Con 70 años El payaso Chanchulín Que se llama Segundo Teño Ormazaba ¡Bienvenido Chucho! Gracias Ahí está Chucho Saludos a todos Muchas gracias Primeramente Dar las muchas gracias A Gastón Por invitarme a su programa Bueno Tarde Pero llegué Me cuesta guachito Para los que no me conocen Yo soy Segundo Teño Ormazaba Hijo de Don Rosendo Teño Farfán Hermano De Lino Teño Y de Jorge Teño Y aquí estoy para Bueno Desaparecido no Porque me decían Sean Norris Desaparecido en la acción Dentro de la De lo que yo he estado haciendo Y he estado trabajando Nunca he dejado de tener El dolor a cerrín Siempre estoy en el circo Y aquí he puesto Para lo que sea Estoy vigente Cualquier cosa Yo vivo en En Santa Cruz En la población Pariagua ¿Cómo se llama? Pariagua En Pariagua Departamento 35 En el tercer piso Por eso que estoy medio mareado Dime lo que dijo La sensación que dijo Moñoño recién Y que se emocionó Hablar del circo ¿Qué sucede eso aquí o no? Me sucede Claro Me sucede Porque uno tiene El circo De los antiguos Muchas veces conversamos Con Moñoño Porque vivimos En la misma población Entonces Lo lleva muy adentro Los viejos A los antiguos Conversamos siempre De gente Que ya no existe Pero que fueron Muy nombrados En el circo Personajes Como Músicos Por ejemplo Los músicos De circo Que hubieron en ese entonces Y yo sigo La tradición Del músico Vamos a parte Por ejemplo Yo le pregunté Chundo Ahora quiero Tu impresión emocional Ese es tu pensamiento emocional Lo mismo que me respondió ¿Qué pasa por ejemplo Tú estás un tiempo Sin ponerte tu ropa Pronunciarte tu arba Y te pones nuevamente De tu personaje Del juradito ¿Cuáles son las emociones Que sientes ahí? Mire realmente Claro Uno hecha de menos Yo soy un poco Como dijéramos Bueno Muchos me han dicho Que soy un poquito frío Pero yo estoy por dentro Yo me quemo Y por dentro Es lo que siento La producción No por dentro Quizás mucha No expresione demasiado El decir quiero Es así En su gran mayoría Pero así Es muy íntimo Muy yo Así Muy encerrado en la mía Entonces si yo tengo un dolor Me lo guardo para mí Me lo muerdo como sea Le dicen que soy Muy resistente A eso Me cuesta mucho Emocionarme Pero Pero en ese momento Cuando empieza La transformación Del segundo ateo Hace un chulín ¿Cómo lo ves? Así como lo dijo él ¿Hay alguien al lado tuyo? Tú solo con el espejo Arreglándote Mira realmente Cuando yo cambio El personaje Es como que la ropa Y el sombrero Me cambian Totalmente Uno entra a ser Otra persona El segundo ateo Pero las emociones Que vives tú En ese cambio En esa transformación ¿Cómo lo sientes Del corazón? ¿O te vienen los recuerdos De toda tu vida? ¿De tus hermanos? ¿De tu padre? Por supuesto Claro Eso lo siento yo Lo siento Bueno Por las penas Lo que camina Es sangre y hacer ríos ¿Ahí? Y me acuerdo Desde mucho tiempo Desde años atrás De cómo empezó Mi padre Cómo metió el circo El circo Noli Que Noli Le puso por el Nino Mi hermano mayor Se llamaba Nino Entonces Mi abuelo El papá De mi madre También se llamaba Se llamaba Nino Por eso le pusieron Lino A mi hermano Lino Y al circo Le pusieron Noli Inverso ¿Cuántos hermanos Fueron ustedes? Tres hermanos Hombres Y cuatro mujeres Pero son muy ingratos Los que son machistas Yo creo que las mujeres De circo Van a tener que salir A marchar también Porque siempre estamos Hablando de los hombres De los hombres De los hombres Y recién dijimos Hablábamos de Mi compadre Lino Mi compadre Jorge Y tú Y dejamos a A todas las mujeres Para la casa Porque imagínate Hay familias Hay familias Que son machacados Claro Hay machacados Yo creo que la familia Hacemos Mi tía Tiro Mi tía Choyo Mi tía Tencho Mi mamá Y tú eres de la familia De las chiquillas De las chiquillas Chiquillas negras Yo soy de la familia De mi Por la parte de mi mamá Que le decían Las Pehueles Las Peleles Las Pehueles Porque ellos hacían el paloteo Con mi tía Susana Y mi tía Elvira Las tres viejas chicas Entonces Entonces Mi abuelo dice Que le había metido Ese número Que era el paloteo Que se echaban de indias Que le habían con dos palos Y le tocaban una marcha Muy especial Era un número Muy antiguo Hiciste paloteo tú ¿No? Sí ¿Qué? Podrían salir los dos Podrían conchacarse los dos Y el número Vuelve Y me acuerdo que Mi hermana Marta Lo hacía con mi mamá Entonces cuando llegaban A un tiempo Que se hacían bajar Digamos como tipo Espada Oye Y decía Y eso quiere decir Que toda la noche Pasan comiendo laucha Y yo estaba chico Cuando tenía como cuatro años ¿Cuánto llegaste tú En Santa Cruz? Acá en Santa Cruz Al menos A ver Se hace cuatro años Cuatro y cinco años Seis, siete Tienes como siete Y acá Para ir por los ocho años Por ahí No llegas tanto No llegas tanto Como ocho años Pero para ti Era más fácil Establecerte En provincia Que en Santiago Que está el centro De los bolos Del tituto Claro Yo lo tuve Lo tuve Estuve en Santiago Yo tuve una casa en Santiago Ya es una historia larga De contar Porque se hice Para decirlo más Más conciso Se hizo Se vendió la casa Se hizo un negocio Que no resultó Por terceras personas Por aquí y por allá No resultó la casa Entonces ahí yo seguí Ya se había terminado La Guat Porque yo trabajé en Guat Eso quería que nos lo conversaras ¿Cómo fue tu periodo de Guat Y cuando triunfabas En todo el país Los Keystone Los Keystone Eran grito y plata Porque tú por los Keystone Saliste de la pista A los show nocturnos ¿Así? Así juez Justamente Resulta de que yo Anteplicasado Consigo aquí Esto que tú Las conociste Claro Y toda la gente Entonces Yo salí del circo No salí del circo Sino que me dediqué Nomás A trabajar Con los pulsarios Porque nosotros Eramos pulsarios Consiglios Eramos pulsarios Y hacíamos Dante ¿Ya? Y hacíamos el fuerte Y hacíamos el volante Y hacíamos pulsar y Dante Así trabajaba En el picareje En el humoreje Y en muchas Guat Y era muy Como decían Muy bien recibido Las pulsadas en la Guat Y en el teatro también Así que Eso se dio por mucho tiempo Incluso Anduvo Jorge Mi hermano También se integró En un cierto tiempo Anduvo Como cuatro años Con nosotros Haciendo tercera base Primera base La Silvia Segunda base Jorge Y la primera Que yo hacía el volante Cuando pulsaba Cuando hacía Otro base Entonces Tuvimos más o menos Ese espacio Con Jorge Pero yo seguí En el ambiente Digamos Del teatro Jorge regresó al circo Es que aquí Dio resultados Económicamente Me parece Sí Ella era noche Y yo Porque resulta Que se trabajaba Ahí pierna y verano Como desgraciadamente No puede trabajar Toda la temporada Completa un circo Por la sencilla razón De que cambia el clima Si el clima Que cambia No pero aparte de eso Ustedes tuvieron Una época Muy, muy, muy Muy buena En la noche En la noche Sí En la noche De Santiago En todos los locales Nocturnos Que había Que estuvimos en Santiago ¿Cuál fue tu hermano? ¿Con cuál te llevaste mejor Tu turno? Lino ¿Por qué? ¿Por el mayor? ¿Por el respeto? ¿No? A lo mejor influyó eso Pero nunca nos dijimos Mala palabra Con el Lino Nunca tuvimos Un sí y un no Siempre estábamos de acuerdo Cuando queríamos hacer algo Decíamos Oye que Si te parece a ti Que hagamos esto Y aquí y allá Probémoslo Si no se prueba esto No se puede Ya Probémoslo Compartíamos más bien Las opiniones ¿Él siempre fue así Viene Creador Creativo Así Va a hacer cosas Le gustaba así Lo que había saliendo Estaba en boca En el momento Le gustaba hacerlo Por ejemplo La misma música Que nosotros Estábamos siempre El Lino Le decía Busca todos los temas nuevos Que están saliendo Eso Vaya Orejeándolo Oreja 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 Orejeando Todos esos temas Y hacerlos bien Como corresponden Le gustaba eso Estaba al día Vamos Vamos a un tema Que ha salado muy de boca Estos últimos años Y que es que es importante El curado Porque resulta que Yo tengo Como hombre de circo Soy un hombre de circo Con muchas generaciones Y tengo que ser Tengo que ser justo O sea Aquí El curado no lo inventa Este turno No inventó nadie El curado se inventó Hace muchos años O sea Todavía no hay historia Del inventor del curado Pero que ustedes fueron Creadores del personaje Que hacía esa rutina ¿No cierto? Y eso es que En su contexto Porque ahí es donde Se ha prestado Para la gente Que no tiene idea Del tema Y digan No yo conocía Don Julio Tapia Que era del curado Sí Don Julio Tapia Lambrista Que hacía un número De curado Y hubieron muchos curados Y el Checopete Hace el curado Y lo hizo el tufo De curado Pero son curados Con su personaje Nadie no está hablando Del curado de tufo Están hablando Del personaje de tufo Pero el personaje en sí Es el curadito Que interrumpe Y que hace La rutina Que hoy se conoce Que la hiciste tú Siguió Cachencho Fue Ruperto Triunfó en Piña del Mar Hoy la están haciendo En Estados Unidos El Rorro De la familia Celedón Y en México Hay un Todos los cinco Tienen un curado De eso Hay una polémica Grande de eso Hablemosla de eso Yo voy a hablar Lo mío La parte mía Aquí estamos hablando Con muy buena vibra Un saludo cordial Para mi compadre Jorge Teño Un saludo cordial Para el Rorro Que está en Estados Unidos Quien reconoce El origen De este personaje Estamos hablando Del personaje Ese es el personaje Y él lo reconoce Y eso Yo creo que Habla bien de las personas Gratitud Al creador de una rutina Al creador de un personaje Aquí estamos hablando Del personaje Que crea Al más famoso De todos estos curados De Jorge Ruperto Porque llegó A la Quinta Vergara Pero todos Tienen su historia O sea Vamos a la tuya Tú partiste Con ese personaje Claro Pero ese personaje Es Como dijéramos Sufrió una metamorfosis Ese personaje Porque nosotros Antiguamente Había unas pantomimas Que tú las conoces Como el Pepe Ajuera El Pepe Ajuera El baile máscara Y que todo Y siempre se llamaba Pepe Ya el que hacía el cómico Se llamaba Pepe Y salía de Tony Y como El Lino y yo Se gustaban innovar las cosas Cuando salía Timuleon Porque Timuleon También se hacía Timuleon A roncar Timuleon A roncar Timuleon El Lino hacía el capitán Y cuando yo golpeo las manos ¿Quién es? Decía el capitán Y uno de la galería Timuleon Ya llegó el Pepe Va a llegar el Pepe Entonces ya sabía la gente El personaje El nombre Cambiamos el nombre Cambiamos el nombre El personaje Y los cambiamos En la industria Y ya no sabemos Nada de Tony Entonces yo me hice Una ropa media andrajosa Y me puse una chupaya En ese tiempo Y me puse Cachencho Tú fuiste el primero Cachencho Claro Cachencho Yo empecé con Cachencho ¿Viste? Es como empezó esto Sí, perfecto Entonces Empezó como Cachencho esto Entonces Cachencho El dueño casa Porque ya no era el Pepe Sino que Cachencho el dueño casa Así se anunciaba Para que venía la gente Cachencho el dueño casa La Zainete cómico Cachencho el dueño casa Cachencho contra el fantango Cachencho no era el regimiento O sea el protagonista Era el protagonista El protagonista El personaje era Cachencho Yo era el Tony Pelito Pero la gente ya no venía A ver nada Y todavía era Cachencho Es lo que Es la pantomima Pasó esto un tiempo Ya con todo esto Que yo fui a trabajar A la Guad y todo eso Pasó un tiempo Cuando salimos Con la silla En consecuencia Que después Cuando estábamos en En el teatro En Cagua Y Daniel Vinci Nos fue a buscar Porque veníamos Con el picaresco Habíamos trabajado Dos veces ya Y había pasado Como un mes casi Y había que hacer De nuevo otra vez El mismo teatro Y el Silvio le dijo Oye Daniel Pero como si Ya lo hicimos Ya lo hicimos Los ángeles De ¿Cuánto se llama? De Tony Lo hicimos de Tony Lo hicimos de Romano Lo hicimos de Españolo Lo hicimos de ellos Y ya no teníamos Una rutina Para cambiar Los chucos eran los mismos Pero el avestimiento Cinco minutos necesito De compadre Que acá Me hagan una rutina Ya le dije ¿Sabéis qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un diálogo corto Yo voy a tocar la trompeta Voy a hacer La balada de trompeta Y eso sería todo Pero Voy a ocupar El cachencho Que yo hacía El cachencho La pantomima Y lo carlaba para allá Pero lo convertí en un curado Por eso digo Surgió una metabología Lo convertí en un curado Porque a mí me gustaba mucho Hay inspiraciones también Por ejemplo Charles Chappell Cantinflas Que ellos son Son rotitos En su tiempo Bueno Sanchulín Y por la mamá Y como Como no yo Acá Sanchulín me llamo yo Sancho por mi mamá Y Chulín por mi papá Sanchulín La cámara Me anima a mi papá La cámara De La Lula TV Para Chanchulín Con la mamá y el papá Bueno yo Chanchulín Segundo que yo Saludo a todos Los circenses Me encanta Que el circo perdure Que el circo vaya progresando Todo está en la juventud Que va saliendo Que no haya Esa Esa cosa del La envidia Por ejemplo Que no me gusta Que no me gusta La envidia No me gusta Por decirlo así Digamos Pero cada cual Es como Como le nace Como puede ser Yo le daría un consejo A la juventud Y a todos los chiquillos Que Porque el circo Es de la juventud Como hubiera Poder uno Estar ahí arriba Colgado en chapecho Yo le diría A la gente joven A todos Que tengo un dicho Que dice No seas nunca Mejor que otro Si no Sé mejor que tú mismo Es la única manera Que uno progrese Y se vaya Progresando Uno tiene que Fijirlo Dentro de sus medios Por supuesto Yo le doy Muchas gracias A la Leona TV A la dirigente Maestro Le mando salud A la distancia Así que A mi hermano Lino Que lo quiero mucho Lo respeto mucho Le debo mucho a él Incluso lo mejor Será Malo decirlo Pero le debo más A mi hermano Que mi padre Porque me enseñó Muchas cosas Y le agradezco Así que Y nada más que eso Saludo a toda la gente Que me conoce Con un gran aplauso Mira Queremos terminar el programa Mira Te tengo un regalo Ya Sí Te tengo un regalo Te traigo una sorpresa Para que todos Los chiquillos de circo El público Tengan presente Que Chanchulín Está vigente No se le ha caído Ni un diente Porque el día que se le caiga Un diente No lo puede tocar nunca más Es que me quiere mi señora Sí Chanchulín Te traigo un regalo Su eterna Novia De toda su vida La trompeta A ver Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Cuánto tiempo te acompaña Esta trompeta Esta 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 trompeta Esta 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 es nueva Parece Este Sí Parece Porque la cuido mucho Pero no va a Tiene tres años Tres años Tres años tiene Tres años con esa trompeta Tres años tiene esta trompeta Gracias Ahora vamos a ver Si puedo tocar A ver Vamos Ya ¿Qué tal? And always It's always good ¡Gracias! ¡Gracias! Porque casi todos los títulos empezaron como el franco y el... ¿Cómo empezaron, eh? ¿Cómo empezaron? A la marcha, como empezaron. ¡Salía de la policía! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Cuál era tu muletilla en todos los shows? Por ejemplo, en los bankonas que estás tocando. ¿Cuál es tu tema preferido en la muletilla que tú tienes que no te falla? A una, un tema digamos, ¿el Tema de Música o...? ¿Mi Tema Musical? Mira, tengo todo por el que a mí me gustaban todos los temas que se han... ¿Pero cuál es más seguro que era tu muletilla que estándote fallada? Yo creo que lo que todo el público... Vamos a ver si me sale, ¿eh? Como te salga, como te salga... Me sale, yo creo que lo que te salga... Yo creo que lo que a mí me sale, todo el público... Quiero mucho like... Mi поехaba luego de buscar un comité... Si teanking, te sal läuft una carta... Pibe, mi pulda el pueblo! Mi Hallelujah, chiquitme! Pregue hemos idols. Con este momento tan emotivo y emocionante que estamos transcurriendo a la Leona TV en estos cinco años que íbamos haciendo historia de circo hoy estamos despidiendo un programa más con el gran Chundo Tello heredero de una gran tradición sin ser familiar del circo hoy tuvimos a Moñoño y a Chundo Tello muchas felicidades nos vemos la próxima semana ¡Grande Chundo! ¡Grande Chundo! ¡Grande! ¡Nos vemos! Hoy rendimos homenajes a héroes del circo en La Leona TV ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Chundo, yo creo que esta nota a más de alguno ahí detrás de la cámara se le ha caído alguna lágrima más de alguno ha estado recordando tantas y tantas historias tremendo trompetista tremendo artista tremendo payaso tremendo cómico y que gran persona una persona humilde y que hay que dar gracias a Dios que su despedida fue hermosa en el cementerio metropolitano donde él cuando era muy joven compró su casa para su eterno descanso hoy quedó en su casa en el cementerio metropolitano y hay que agradecer a Dios cuando nos dejan más de 20 personas mucho máximo el aforo para una sepultura en estos tiempos yo creo que habíamos unos 70 personas se vio hermoso no había bombo ni caja pero habían como 7 trompetistas su hermano Jorge que es tan buen trompetista como él encabezaba las trompetas por supuesto puros trompetistas y una hermosa mariposa hermosa engalanaba los músicos la hija de la vidna y del tulipontigo ahí con su saxofón nunca fallan con el Nil en la despedida siempre en los cementerios yo creo que estamos marcando linda época con este programa a través de estos lindos recuerdos de la gente que se va físicamente pero espiritualmente va a quedar en el recuerdo no le vamos a hacer un minuto de silencio porque estamos en vivo y en directo saliendo al aire pero el aplauso que le dimos en el cementerio ese minuto de aplauso retrata y da presencia a tanta gente que quiso estar en el cementerio y no pudo estar por fuerza mayor señoras y señores seguimos este gran programa de esta noche y nos vamos a trasladar directamente a Lima, Perú porque nos traemos a un dirigente gremial es la cuarta generación de la familia Cavallini tiene muchos detractores en el Perú pero también tiene gente que lo sigue tiene siempre hay polémica detrás de Enrique yo lo conversé con él y estoy autorizado señoras y señores estamos llamando en este momento a Lima, Perú para contactarnos con el polémico de los polémicos en Lima, Perú un programa que va a arder dijo alguien por allá en el Perú otro dijo que programoso se manda Gastón conllevando a Cavallini señoras y señores estamos en contacto en este momento a ver vamos a ver a Enrique Cavallini en un video que los tiene preparado Carlos Vanueltas el señor señor Enrique Cavallini cuarta generación de la familia circense de los Cavallines en el Perú en vivo y en directo para Chile y el mundo a través de la Leona TV bienvenido Enrique un aplauso para ti bienvenido a la Leona TV que tal Enrique como estás un saludo para toda tu familia muchísimas gracias Gastón muy amable te agradezco esta bonita entrevista y con el permiso tuyo y el respeto de todos tus oyentes quiero enviar un saludo muy especial a toda esa gente que me ha estado llamando de México de Ecuador de Colombia de Estados Unidos de Italia todos están pendientes muchísimas gracias y estoy a la orden a ver Enrique ¿cómo te ha parecido esta pandemia que nos ha hecho tanto daño en el Perú en el mundo a todos los circenses este veraneo obligado para todos los circenses a través del mundo circense? Bueno yo creo que ha sido la peor desgracia porque al menos aquí en el Perú un año los circos abandonados sin ninguna ayuda sin ninguna esperanza de nada se han muerto muchos circenses lamentablemente yo pienso que ha sido algo muy funesto Gastón nosotros acá prácticamente siempre mantenemos ese vínculo con Perú y sabemos que prácticamente ha sido muy difícil el retorno de los circos a trabajar ha sido muy difícil porque ya no es problema de que lo dejen o no lo dejen el problema es de pandemia el peligro para el público para los mismos artistas ¿cómo lo ves tú? ¿hay posibilidades del circo peruano salir a trabajar pronto Enrique? Mira yo te digo con franqueza de que el permiso y la autorización para el que trabaje en los circos ya está sino que tienen que cumplir con todo el protocolo que incluso el Ministerio de Cultura me encargó a mí que yo haga el el protocolo de bioseguridad para los circos lo hice lo entregué y fue aceptado pero lo que tú acabas de decir pues para implementarse los circos para poder salir a trabajar tienen que gastar algo más o menos de 700 dólares ¿de adónde? ¿de adónde? Segundo la gente el circo va a llegar ¡ay! a lo mejor nos vienen a contagiar es imposible es imposible que los circos por eso que ningún circo ha salido hasta este momento acá en el Perú pero la autorización ya estalla Enrique vámonos un poco para atrás en tu familia comencemos a hablar de los inicios de la familia Cavallini porque al igual que Chile y todos los países del mundo el circo está integrado en el Perú por grandes núcleos familiares y ahí podemos conversar sobre la familia Cavallini la familia Ramir tantas familias que han hecho la historia del circo en el Perú entonces cuéntame un poco sobre la historia del circo en el Perú Enrique que sería fantástico comentarla aquí bueno mira yo de acuerdo a todas las investigaciones que he hecho porque yo siempre desde que tuve uso de razón dije ¿por qué me gusta el circo? ¿de a dónde me viene el circo? y comencé a investigarlo y llegado a la conclusión que ya menos mal que aquí en el Perú se han convencido de que en el Perú el circo se crea no es que se funda se crea el circo aquí en el Perú en el año 1890 por mi bisabuelo Giovanni Cavallini Costa ¿no? y se radican en la ciudad de Trujillo y de ahí ya arman las carpas en su carpa todo y bueno de ahí nacen muchas familias circenses ¿no? entonces se remonta como te digo al año 1890 la creación del circo en el Perú no es que se crea el circo en el Perú no solamente se forma nace el circo aquí en el Perú en el año 1890 ¿no? Enrique en la historia tú entras a Google la historia te dice otra cosa dice que en 1800 entra el primer circo a Perú y lo dice claramente con su historia entonces podríamos decir que el circo tiene más años aún de lo que tú estás diciendo o como en todos los países que se empezó a organizar el circo de otra forma con extranjeros todo eso ¿cómo lo ves tú eso? Por eso te digo que quiero ser bien claro pasaron antes de la creación del circo en el Perú pasaron varios circos como está en la historia ¿no? acá en el diario El Comercio que es el diario más antiguo pero pasaron yo lo que digo es que el circo se crea en el Perú en el año 1890 donde nace ya el circo peruano por decirte y después artistas peruanos yo no digo que no pasó antes pueden haber pasado en el año 1800 dicen que pasó un circo japonés también pero pasó ¿no? entonces la diferencia es que llega Don Giovanni Cavallini a Perú porque él viene contratado directamente de Italia al Brasil y pasa por Chile cuando todavía Chile era dueño donde están y todos los demás ¿no? llega la ciudad de Trujillo ahí se establece y ahí nace el circo en el Perú es lo que yo estoy bien claro mira lo que dice por ejemplo el Google a partir de 1900 empezaron a formarse los primeros circos nacionales dice Apiura Ica y Lima sale muchas gracias Apiura Lima Ica llegaron malabaristas payasos ilusionistas que realizaban espectáculos de danza teatro y malabarismo fue en el 1921 un siglo después de nuestra independencia que las tradiciones circenses se comenzaron a celebrar en julio o sea el circo empieza a celebrarse en julio a partir del 21 dice será tanto así Enrique que mira hay tantas historias incluso dicen de que cuando San Martín proclamó la independencia en Lima en el año 1821 dijo ahora la felicidad a divertirse vamos al circo en el año 1821 acá hay un instituto que se llama el Instituto San Martiniano que tienen toda la historia de San Martín y yo fui a conversar con ellos y me dijo vamos a ver buscarlo me dice no, no existe esa versión de él bueno pero como te digo pues el circo digamos que crece nace en el Perú la historia lo dice fue en el año 1890 por mi bisabuelo Giovanni Cavallini Costa hasta ahí hemos llegado que habían pasado circo antes por supuesto están llegando muchos mensajes dice Híldalú Pérez Laportado dice si salieron salió el circo de William Cusado pero lo cerraron dice la señora Hilda Robin Soliberti Palma dice saludos amigo Gastón excelente programa y a nuestro invitado de esta noche don Enrique Cavallini abrazo a la distancia mil bendiciones te mandan desde el Ecuador así que un saludo te manda el Ecuador para ti Enrique ¿sí? sí te mandé una ficha de que estoy organizando el primer festival cultural circense de payasos tradicionales de circo ¿no? ya va a ser una un par de fechas muy bonitas 23 y 24 de junio y me viene una delegación de Colombia y otra delegación del Ecuador y una delegación de Perú ¿no? vamos a ver cómo sale eso vamos a ver estamos haciéndole todo el empeño lo está auspiciando el Ministerio de Cultura bueno estoy colaborando bastante en el Ministerio de Cultura bien llamado se va a hacer la nueva ley del artista también no del circo del artista peruano ¿no? y vamos a ver que se puede así porque tú sabes que el artista del circo está muy relegado ¿no? al menos yo lo pienso que es así ¿no? en todos los países Enrique yo te felicito en base a lo que tú dices porque cada vez que se haga un movimiento por el circo peruano eso le hace bien a la reactivación del circo este este que le llamas tu festival de circo de payasos porque ya tienen ustedes un campeonato de payasos que lo hace Ricardo Miranda y el cual está dando vuelta al mundo y ha agarrado su prestigio lo que tú vas a hacer no es campeonato festival ¿qué es lo que tú haces? no no es campeonato no es concurso no es eso es un encuentro cultural circense solamente de payasos tradicionales de circo ¿no? claro no es concurso no es de que esto que campeonato no, no, no vamos a ver ahí la imagen del payaso tradicional de circo que sin temor de equivocarme cada año lo vienen maltratando más todavía han salido una tira de caras pintadas ¿ah? entonces eso malogra al payaso tradicional del circo eso es lo que estoy haciendo yo sin fines de lucro sin nada sin brillanamente darle levantar la imagen del payaso tradicional del circo eso tú lo haces tienes alguna comisión alguien más te está ayudando porque es un trabajo titánico en todo caso es un gran trabajo ¿cómo lo estás haciendo? bueno mira yo lo estoy haciendo me están apoyando dos, tres personas una de ellas también es Ricardo Miranda que está muy de acuerdo por eso me dice don Enrique lo felicito porque es una cosa muy distinta a lo que yo hago ¿no? acá lo que me interesa te lo digo con toda verdad Gastón es que salga bien lo estoy haciendo sin fines de lucro o sea no es porque quiero ganar dinero ni no mi ganancia va a ser la crítica el comentario esto es lo que yo estoy viendo y todas las cositas que he hecho en el circo los campeonatos de fútbol las premiaciones siempre han tenido una repercusión internacional porque bueno las he sabido hacer ¿no? y ahora me estoy esmerando también van a estar presentes el embajador de Ecuador ya de Colombia el ministro de Cultura se les va a dar un reconocimiento circense y una medalla y ese reconocimiento circense va a ir firmado por el ministro de Cultura que en estos momentos también está viendo este programa cuidado un saludo al señor Neira el ministro de Cultura aprovechemos lo está viendo Enrique aprovechemos entonces de conversar tú eres cuarta generación conversame por favor de la primera generación que entra al circo tu bisabuelo sería tu bisabuelo el que parte con la generación de los cabalini ¿qué es lo que hacía? después ¿cuáles son las descendencias? ¿cómo es la historia de los cabalini en el Perú Enrique? encantada la vida mira bueno la primera generación vendría a ser pues este digamos mi abuelo ¿no? o sea mi bisabuelo que es el creador del circo ¿no? la primera generación bueno si es que no estoy equivocado la segunda generación viene a ser mi abuelo Enrique Cavalini también ¿no? porque se llamaba Enrique Félix Cavalini Costa la tercera generación viene a ser mi padre que también se llama Enrique Félix Cavalini Zambrano y la cuarta generación vengo a ser yo que me llamo también Enrique Félix Cavalini Osores por eso que yo soy de la cuarta generación y ahí viene ahora alcanzamos hasta la sexta generación ya que están en Estados Unidos ya estables ellos allá los Ramírez Cavalini ¿no? que se han establecido fueron contratados a salvarnos al Carson y se quedaron allá pues ¿Cuál piensas tú que han sido las familias más importantes que han seguido para la sobrevivencia para la continuidad del circo en el Perú? Partimos a ver Cavalini nombremos familias ¿Cómo no? Encantado por ejemplo aquí las familias que han destacado desde que se de que se creó el circo por ejemplo la familia Valderrama Valderrama muy buenos artistas muy buenos artistas también son de una generación la familia Pisfil la familia Farfán la familia Poema P la familia Los Ceballos que se fueron a la Argentina y no volvieron más y ahí ya después ha venido la familia Estefano que emigraron a Perú ¿no? que también ya tienen su trayectoria también ¿no? y después que han salido un montón de circos que lamentablemente hasta los cósmicos ambulantes también sacan circo para las fiestas patrias ¿no? pero se ha degenerado mucho el circo tú bien sabes cómo ha sido Perú para el circo llevó a ser dicho por el señor Santo Segueret ¿no? la capital sudamericana del circo así lo es un reportaje que le hicieron a él en el diario El Comercio ¿no? al señor Santo Segueret que era su plaza favorita Enrique después acá han venido circos chilenos un montón acá ha venido don Enrique Venturino con su circo águila humana yo creo que coincidimos todos los artistas del circo latinoamericano y del mundo que Julio era la capital del circo latinoamericano cada año con la temporada de Fiestas Patias y de repente se empezó a desvirtuar la temporada y ya nunca más volvieron a ser lo que era antes y que ahora vemos que hay algunos heroicos que se están atreviendo y que está saliendo nuevamente el circo a flote a gente que le ha hecho mucho bien al circo por ejemplo los mismos zapatines no paran en todo el año andan en la sierra andan por los cerros y no paran de reactivar el circo peruano y así mismo como gente como Ceballo con el circo de la Tarumba que hermoso circo la señora María Teresa Chirino que hace un hermoso circo en la temporada de fiesta pero ¿a qué se debe esa baja que tuvo esa gran bajón que tuvo el circo peruano por tantos años Enrique ¿cuál es tu opinión? Bueno mi opinión es de que en realidad como tú dices ya prácticamente aquí en Lima en Perú empresarios y residencias hay que contarlo con los dedos el resto son solamente para mí que les cae muy mal lo que yo les digo son oportunistas porque solamente trabajan para las fiestas patrias ¿no? y quedan mal no cumplen con los artistas hoy en día solamente tenemos me atrevo a decir que tenemos cinco personas empresarias dedicadas al circo con mucha responsabilidad aquí en el Perú ¿no? como se Ricardo Flores ¿no? un gran amigo la señora María Teresa que la ha nombrado ¿no? también lo tenemos a a Willy Estrada muchacho que es payaso colorín pero que ya van dos años que viene haciendo un circo muy bonito ya la señora Irita Porta que se también se sacrifica por el circo y la esposa de Pitillo el hijo de Hugo Muñoz ¿no? que también termina la temporada y salen ellos en gira el resto para mí como te digo son comerciantes del circo y simple y llanamente abren para las fiestas patrias terminó y ahí acabó ¿no? pero después ya los circos también ahora han salido han salido muchos circos que lamentablemente digo yo lamentablemente ponen la palabra circo pero denigran mucho al circo no, no y está está muy viciada la palabra circo aquí en el Perú ahora que se está haciendo la nueva ley del artista peruano en el Ministerio de Cultura y que incluso me han llamado también para estar con ellos los estoy apoyando estoy poniendo un artículo muy bueno sobre la palabra circo ¿no? que diga que para poder usar la palabra circo el espectáculo tiene que ser ciento por ciento de cortes circenses tradicional a muchos les ha parecido bien a muchos les ha parecido mal te voy a decir ¿no? porque ya no van a poder cualquiera poner la palabra circo mientras el espectáculo no sea el cien por ciento de actos tradicionales de circo así que la única manera de poder defender la palabra circo ¿no? hay algo que no me quiero saltar también para que no quede mal yo ni tú con la gente del circo peruano tenemos que destacar a todas esas grandes familias heroicas que trabajan todo el año tú sabes que hay muchos circos que trabajan todo el año haciendo patria por el Perú y son esas familias anegadas que van a todos lados tú sabes que hay temporadas de fiestas patria no solamente en Lima hoy las temporadas se están haciendo en Arequipa se hacen en Piura se hacen en Trujillo se hacen en Huancayo en Pucalpa o sea hay gente que hace circo yo le llamo héroes a nuestros compañeros de circo de todos los países que se arriesgan a hacer temporadas y cuando pasa la temporada que ya no queda esa gran esperanza de ganar unos dineros siguen por todo el país haciendo patria esa gente no la podemos saltar también Enrique ¿qué piensas tú de los pequeños las pequeñas familias que tienen su circo que sin ser grande el circo entregan un circo entretenido tradicional a las familias peruanas a través del país ¿cómo lo ves tú eso? yo lo veo muy bien hay un promedio más o menos como de 15 familias que no paran como tú dices en las buenas en las malas en la lluvia con todo gente que se rompe el lomo por el circo que lamentablemente no son tomados en cuenta no son reconocidos ¿no? por las autoridades entonces ¿qué es lo que estoy tratando ahora de ver? que a través de esta ley ¿no? ojalá que se le puse mayor facilidad al circo porque aquí hablarle a las autoridades de gastón de circo es como hablarle de la luna el planeta Marte y todo lo demás no, no, no no lo conocen no lo captan ¿no? es una lástima te lo digo con toda sinceridad por ejemplo yo que tengo un gran acercamiento ahora con el Ministerio de Cultura con el señor Ministro Buenas Noches que está mirando este programa el señor Neira ¿no? he tenido la suerte que que digamos le han tomado un poquito de interés al circo o sea no es así que en esta cuarta fase incluyeron al circo pero hicieron teatros cines estadios coliseos pero el circo no aparecía entonces conversando con él ya ya y ahora sale circo ¿no? y como te digo se hizo el el protocolo fue aceptado y está el permiso y la autorización para que puedan ya salir los circos lo que dice algo del circo que lo cerraron en Chiclayo ¿no? de Cruzado porque lógicamente pues armó quiso debutar y no tenía el permiso de defensa civil esa es la verdad ¿por qué no dice la verdad? mira aquí tengo varios mensajes que me siguen llegando dice la señora Hilda pero la ley del artista ya existe dice queríamos que se iniciara a pedir la ley para los circos eso se puede don Enrique dice la señora Hilda le pregunta que si ya hay una ley del artista ¿por qué no se puede iniciar también a pedir una ley para los circos? la pregunta mira te voy a explicar y quiero que mis saludos a la señora Hilda que debe estar escuchándome igualmente a su familia mis saludos me llevo muy bien con esa familia yo quiero decirle hay una ley del artista la actual la 28131 ya pero ya está obsoleta no solamente del circo es la ley del artista peruano entonces ahora se está haciendo una nueva ley del artista pero yo también ya estoy digamos documentándome para sacar la ley del circo que tengo la suerte de la ley de ustedes 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 allá en Chile tienen una ley del circo esa la tengo yo en mi poder de ahí estoy sacando más o menos para poder presentar pero como ya vienen las elecciones ya con el nuevo congreso ojalá Dios quiera que salgan tengo tres amigos que están postulando si salen de congresistas es más fácil yo he pensado en la ley del circo ya porque tengo la ley de Chile tengo la ley del circo de Colombia que me la dio mi amigo Domínguez un saludo también a Héctor que está también sintonizado está en este en este a Domínguez una familia muy 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 buena bueno ya también dice que somos familia me ha crecido la familia Cavallini y Domínguez pero es una familia lindísima lindísima el papá la mamá no me llevo muy bien con ellos y como te digo yo he pensado en la ley del circo porque una cosa es la ley del artista que no es la ley del artista seixense es la ley del artista peruano ahí estamos todos involucrados entonces queremos una ley para el circo pero que tiene que ser pues muy bien compaginada ¿no? para que también que haya un filtro también ¿no? como me dijo este dos cosas Joaquín Malvenda número uno porque ahora salió número dos este mi saludo también a Joaquín Malvenda que nos conocemos tantos años ¿no? y él me dijo Enrique aquí en Chile cuando salió la ley del circo aparecieron como cien discos te doy un consejo con la palabra tradicional y eso es lo que estoy haciendo la ley va a ser para el circo tradicional yo tengo quiero seguir para que vamos correlativamente la señora Isla te da las gracias muchas gracias Enrique dice la señora Isla don Javier Palma Santos de Ecuador dice saludos compañeros desde Ecuador Javier Palma viendo este espectacular programa dirigido por el señor Gastón César Augusto Zavala dice es muy fácil juzgar a los circenses que con tanto esfuerzo tratan de sobrevivir con el arte antes procurar ayudar a las familias de circo Oscar Aliro Rodríguez saludo al señor Enrique de Colombia y su amigo patas largas Oscar dice Nilton Felipe Navarro buenas noches saludo de parte de segundo Navarro el capi desde México para Gastón y Enrique muy buen programa Héctor Jesús Domínguez Jesús Domínguez perdón dice cordial saludo señor Gastón muchos saludos Enrique Cavallini mi respeto a toda la familia la familia Cavallini dice y Nilton Felipe Navarro perdón Gastón Maruenda dice ahí ves tú que hay gente que está interesada en esto mira yo tengo el conocimiento que también hay unos legisladores que están presentando un proyecto de ley que en la que tú no estás participando y que están en base a la ley del circo chileno que para eso está todos tenemos que lo que es bueno tratar de no de copiarlo sino que emularlo para que se hagan todos los circos todos los circos en América tengan las leyes a mí me saca una pura duda Enrique yo soy gremialista tú sabes que los dos somos muy gremialistas pero ¿por qué tú con esos contactos que tienes no arrastras al sindicato circense del Perú ¿por qué no arrastras a la a la federación de empresarios que tiene la señora Hilda ¿por qué no arrastras tú a la otra asociación de empresarios donde está Marco Estefano porque la unidad se la fuerza Enrique yo creo que sería más fácil trabajar en equipo como tú estás haciendo ahora este evento de payaso que te está saliendo por un gran hombre del Perú como Enrique como Enrique Miranda que es un Ricardo Miranda perdón que es un gran emprendedor del Perú ¿no te sería más fácil trabajar en equipo la unidad se la fuerza Enrique? Mira te quiero ser franco Gastón estamos conversando a raíz cuando viene esta situación de la pandemia salió un decreto del gobierno del 058 para el apoyo económico para los artistas yo llamé a la señorita Jackie la secretaria general del SACITE la llamé para conversar lo llamé al señor este no me acuerdo su apellido que es el presidente de la asociación de empresarios informales como yo les digo no al de la señora Ida ¿no? porque tienen el nombre de empresario pero ninguno está formalizado ¿no? entonces ¿qué me hizo un eco? ninguno ninguno fue capaz de decir muy bien vamos a ser un solo equipo porque yo creo que tú sabes y si no lo sabes yo también tengo otro sindicato un sindicato suficiense lo tengo fundado hace ya más de ocho años ¿no? pero para eso necesitamos una sola fuerza y personas que conozcan cómo afrontar el problema no es cuestión de llegar y tú sabes que un buen oficio un buen escrito te abre las puertas ¿no? ninguno ninguno se acercó se lo dijo públicamente ¿por qué? porque creyeron que yo estaba buscando a figurar o sea el figureti mentira pero bueno allá de ellos como te digo yo sí estoy haciendo los trámites para la ley del circo peruano sí la voy a hacer porque Dios quiera que salgan mis tres amigos que tengo que están postulando yo no quise postular al congreso porque no tenían digamos los recursos económicos ellos sí han postulado y ojalá pues porque es el congresista el que presenta la ley y eso tú ya lo sabes ¿no? por supuesto ¿sabes que tú? o sea coincidimos en eso que yo te pregunto que la la unidad hace la fuerza juntos se pueden lograr más cosas Enrique ¿tú crees que en eso? en esa mentalidad yo soy partidario de la unidad entre todos los circenses o sea no siempre vamos a pensar todos igual pero por el bien del circo es bueno de repente limar las perezas y juntarse para hacer un gran proyecto para el circo o sea en este momento no hay el circo Enrique Cavallini ni el circo de Ricardo Flores o el circo del Cite no aquí hay un solo circo que es el circo peruano y todos tendrían que trabajar por la misma causa ¿no te parece que sería ideal eso? por supuesto yo lo veo yo lo veo muy positivo Gastón ¿ya? y yo y cojo tu palabra me gusta que desde Chile tengas esa buena idea con el circo peruano a todos que me están escuchando que se pongan de acuerdo ¿ah? para que pase esta pandemia nos ponemos de acuerdo ¿ah? nombramos una comisión y comenzamos a trabajar el proyecto de la ley del circo peruano que tiene que ser con el nuevo congreso porque este congreso ya se vaya ¿no? entonces tenemos tiempo para hacerlo pero sin sin miramiento sin personalismo ni nada simple y llanamente reconocer a las personas que tienen las habilidades para poder hacerlo eso es lo que yo les digo a ellos ¿no? pero me dicen que no que quede cabalín para figurar por favor yo tengo un apellido que están conocidos aquí en esto y no necesito esas cosas quiero acelerarlo ¿no? vas a ver la ley que va a salir para el artista peruano el campo que le estoy dando al artista circense en esa ley es único pero digo con toda franqueza yo recién quedé admirado porque yo fui testigo de que en un principio Enrique Cavallini y Ricardo Miranda eran oponentes no estaban de acuerdo en muchas cosas había crítica yo te vi criticando a Miranda y hoy veo que están compartiendo en una idea que son por el mismo fin o sea dignificar el circo peruano yo creo que con esa actitud sería mucho más lógico más valedero y mejor para el circo peruano que estuvieran todas las fuerzas vivas los dirigentes que se unieran y esta es una campaña que hay que hacer a nivel latinoamericano donde en todos los países unir a los líderes para que esto salga a flote con un gran circo fuerte en cada país ¿cómo lo ves tú esa parte? yo lo veo muy bien y te voy a contar un detalle que se me estaba escapando cuando asume Jackie la señorita Jackie la secretaría general del SINDESACITE que también le dice sus críticas ¿no? porque yo soy esa persona pues hermano de que no no soporto las cosas digamos no respetaron el estatuto ¿no? bueno un montón de cosas y me llama Ricardo Flores a mí a su oficina y me dice Enrique ya déjate de tonterías que esto que el otro tú tienes que estar apoyando al sindicato por supuesto le dije si yo se lo he dicho a tu sobrina pero nunca me ha contado y justo llega Jackie que le había mandado y llama Ricardo ¿no? hay una foto ahí que dice la foto histórica estamos los tres y yo le dije a Jackie pero estoy apto le dije para apoyarte para asesorarte porque conozco el tema sindical no es que me mande la parte pero yo soy sindicalista bueno pero eso si te pido un favor comunícalo a tu directiva que me hagan un oficio invitándome y lo firmen todos para ver que están de acuerdo todos nunca me llevó ese oficio jamás yo no sé por qué se lo dije a Ricardo bueno Ricardo nosotros no conocemos puede que éramos niños ¿no? y a ver Ricardo le dije para que no creas que tú esto ya me dicen Enrique déjalo ahí o sea no hay no hay no hay esa unidad que quisiéramos que existiera te lo digo con toda sinceridad no hay no sé por qué no hay no hay después de ver esas grandes disputas a través de internet de Ricardo Miranda con Enrique Cavallini que de repente éramos invitados ahí por tweetamente algunos hasta yo tuve participación conversando siempre contigo hemos sido amigos igual que con Enrique con Ricardo entonces verlos ahora que están en un mismo proyecto prácticamente ayudándose me da mucha satisfacción y no sabes qué satisfacción me haría que estuviera el Perú unido también en pos del circo entonces yo creo que lo que hiciste tú fue un primer intento de acercamiento y no tendría por qué no hacerte un segundo intento de acercamiento o un diálogo porque los diálogos evitarían tantas discusiones tú ya tienes tus años o sea sería mucho más cómodo para ti como dirigente que te gusta tanto amas el circo como te expresas que tuvieras tranquilidad y paz con tus mismos compañeros con tus paisanos del circo local ¿cómo lo ves tú en esa parte? yo lo veo muy exitoso y lo veo muy favorable este tío con toda franqueza Gastón y no me quiero jactar ¿no? de ser el sabión pero sí me ha gustado porque yo he estudiado el sindicalismo ¿ah? yo no soy sindicalista de 5 ni 6 años soy sindicalista hace más de 40 años conozco lo que es un sindicato conozco cómo se maneja un sindicato ¿ah? los años que las 4 veces que yo he sido secretario general en el Santite ¿cómo ha caminado ese sindicato? ¿ah? cómo se hacían las premiaciones cómo se hacían los campeonatos de fútbol que tú muy bien sabes ahora por ejemplo me gusta tocar este tema ¿ya? porque es la única manera que se pueden convencer a los que no están convencidos todavía cuando yo digo que soy el único artista circense peruano distinguido y condecorado con la medalla del Congreso de la República de la Comisión de Cultura y tú estuviste presente en esa fecha ¿ah? yo tuve el honor ¿que te acuerdas que cuando yo te di me quedé sorprendido ¿y cómo has entrado? no yo le he dicho que he venido de Chile a cubrir la noticia porque esta es una noticia bien metido en el medio o no es cierto Gastón estoy al lado de los senadores de la República la verdad que tengo que agradecer a la gente las autoridades del Congreso peruano que cuando me entero que yo soy cirquero y eso tú lo sabes y la gente que está viendo acá y aunque le duela a mucha gente yo donde hay circo ahí estoy cuando me entero que se premiaba a un circense peruano yo me encargo ahí de ir al Congreso y sin ninguna invitación llego a estar al lado con mis credenciales mi pasaporte al lado de los senadores y te veo ahí me dio mucha alegría aquí te contas yo fui yo fui jurado o sea fui notario de lo que estaba sucediendo ese día y lo comenté aquí en Chile porque esas cosas las hacen muy bien no a Enrique Cavallini esas cosas las hacen bien al país al país circense o sea esos son logros para el circo en general hasta el circo más humilde que es premiado porque se nombra la palabra circo entonces verte en ese momento ahí que me hubiera gustado a mí que era estado el sindicato circense del Perú que era estado las organizaciones que representan al circo porque tú eras uno del circo y veo de repente que están como el perro y el gato esas cosas no le hacen bien al Perú esas cosas no le hacen bien al circo entonces por eso yo aquí tengo mira lo que me siguen llegando cosas bien simpáticas y aquí dice Luis Enrique Guzmán dice saludos a mi tocayo Enrique Cavallini soy chocho de Ecuador bendiciones dice la señora Hilda dice nosotros hemos llegado a consensuar con Asper porque no podríamos conversar con don hemos llegado a consensuar con Asper porque no podríamos conversar con don Enrique a mi nunca se me invitó y si yo y si no ya hubiéramos llegado a algún acuerdo que estamos para sumar no para restar querido Enrique Javier Palma saludos dice Javier Palma te manda muchos saludos dice patas largas mi querido hermano Oscar Aliro Rodríguez dice saludos muy interesantes el programa no desmayes Enrique para adelante con todo de Colombia y vagué los valentinos dice le manda el saludo que te parece ves que puede haber un diálogo ahí está ella la señora Hilda es presidenta de una gremiación que de circo en el Perú y que ya tiene su personalidad jurídica está constituida legalmente porque a nosotros nos llegaron los papeles que ellos se constituyeron en Chiclayo así que para que tú lo sepas ¿qué le podrías contestar a la señora Hilda su apreciación que es muy respetuosa hacia ti Enrique? Mira yo con la señora Hilda como te digo siempre me he llevado muy bien incluso incluso he trabajado con ella ¿no? la última vez que ya nos llevamos al Ecuador y bueno se frustró el negocio y las pocas veces que he conversado con ella que me está escuchando ¿verdad? sobre la problemática del circo le he sido franco y sincero en ese tiempo no estaba en esa nueva en esa nueva institución de empresarios solamente estaba donde estaban los empresarios informales después de que se salió ella ¿no? pero yo estoy abierto para poder conversar porque los empresarios con un sindicato no pueden ser enemigos tienen que ser amigos o estoy equivocado nosotros no estamos para hacer la guerra los empresarios el dirigente sindical está para tener un acercamiento para luchar por algo porque todos somos del circo así que yo aprovecho la oportunidad y te agradezco ¿no? que tanto que están viendo este programa estoy apto para conversar para dialogar ya tengo 83 años hermano ojalá que se pueda lograr el próximo año ¿no? ¿qué le dirías tú a la señora a a Jacqueline la presidenta del sindicato circense del Perú que tiene sus años y del cual yo soy socio honorario que no se olviden los peruanos soy socio honorario vitalicio me dice bueno hay que ir a verlo allá estoy ahí con mi fotografía en las paredes del sindicato y me siento orgulloso de eso tengo mi carnet por ahí se lo voy a mostrar antes de que termine el programa por eso me interesa tengo muchos vínculos con el Perú tengo grandes amigos en el Perú y eso tú lo sabes Enrique entonces ¿qué le dirías tú a Jacqueline como presidenta del sindicato circense del Perú como gremiador? mira antes de decirle algo a Jacqueline te quiero decir a ti algo por favor lo que acabas de decir es la pura verdad tú eres una persona que se ha identificado con los circenses peruanos no de ahora desde hace muchos años la familia maluenda es una familia que tiene mucho acercamiento aquí en el Perú ¿cuántos maluendas han venido aquí al Perú dime? ¿ah? y todos siempre hemos sido buenos amigos ¿ah? ¿no? entonces yo te agradezco la mejor intención que tengas de hecho que seas socio honorario pero me dice muy bien como te digo por la estimación que tienes por el circo peruano a la señorita Jacqueline sería la segunda vez que le digo estoy apto para conversar estoy libre para poder reunirnos y caminar en un solo sendero nada más igualito a la señora ¿por qué no hacemos una reunión para poder salir una sola comisión para poder ver esta esta situación porque nadie puede estar luchando yo por ejemplo como secretario general del sindicato mío estoy luchando por un lado hay otro sindicato no puede ser incluso el de ricar y de estar escuchando yo si llegamos a un entendimiento a conversar bonito yo anulo el sindicato mío lo anulo porque no pueden haber dos sindicatos circenses así lo dije yo yo estoy equivocado yo creo que está muy bien y cuando uno es rebelista de repente tiene que ceder un poco porque tú sabes que también los circenses somos un poquitito sensibles nos tocan un poquito la oreja y nos duele de repente nos molesta que uno sepa más que nosotros entonces somos así entonces los que tenemos un poquito más de experiencia tenemos que ceder para que todo sea armonioso sea en paz y tranquilidad porque es la única manera que vamos a avanzar con el circo yo te lo digo porque yo creo que el circo peruano con estas nuevas instrucciones que estamos llamando gente que ha venido a revitalizar el circo peruano que sin ser de circo traen el alma de circense como Fernando Ceballos es un hombre que tiene el circo en su corazón la señora María Teresa Chirino yo he conversado con ella tiene la mejor intención para el circo peruano yo estuve con con Chola Chabuca estuve en Chile bautizamos mi carpa por algo ahora somos compadre con Pimentel y él tiene toda la buena intención de trabajar para el circo peruano para qué estamos a hablar de Ricardo Flores un hombre enamorado del circo o sea hay una nueva vitamina para que el circo se inyecte y vuelva a tener el hacer la capital del circo del circo latinoamericano en Perú yo creo que se va a conseguir en la medida que las agrupaciones se unan en torno a la dignidad a la unidad del circo peruano yo creo que sería un gran paso y eso es bueno que tú también lo lo hayamos tocado el tema Enrique con esto no está muy bonito el tema pero ya ves tú mira todo lo que has nombrado tú todas las personas que has nombrado tú desde cuándo por qué no se ha podido llegar a un entendimiento por qué porque quieren tirar para su molino no quieren ser figurete ahí está tú me vas a decir me has nombrado un montón de personas todas esas personas habiendo el buen interés de hacer algo hace rato pues yo le dije a la señora María Teresa para mí yo la conozco a la señora recién el año pasado tenía muy buenas referencias de ella fue muy amiga de mí no amiga sino que mi hermano Rubén el difunto le hacía muchos trabajos cuando ella hacía sus espectáculos yo le he conocido a la señora hace un año y en el poco tiempo tengo muy buenas relaciones con ella coordinamos en muchas cosas ¿no? pero imagínate todas las personalidades que tú has nombrado hace rato haber hecho un buen frente en defensa del circo y en defensa de los artistas no es justo que el artista peruano esté relegado olvidado no es justo Gastón gente que como tú mismo dices se rompe los lomos por llegar a un pueblo para armar su carpa para brindar esos hay muchos acá pero que están descomparados ¿ah? yo lo ve que el artista del circo sea incluido en el seguro social ¿ya? con vacaciones con inquietación con todo pero ninguno de los empresarios ¿ah? se digna a donde los en planilla porque tiene que ponerlos en planilla ¿ya? entonces hay mucho que hacer para hacer eso yo como bueno y te repito te agradezco y aprovecho la oportunidad sí pero es inconveniente que me llamen pero para hacer eso para lograr todo lo que tú dices hay que ser unidos si no no hay el único secreto en la unidad y es más te digo una cosa que hay que sacarse esa venda del circo yo soy dirigente gremial acá y soy empresario del circo pero empresario porque la ley me hace empresario yo soy el Tony Tachuela y si seguimos hablando la gran mayoría el 80% de los circos peruanos son artistas tú ves ahí a los zapatines ellos están trabajando pero armando son empleados son empresarios son las estrellas del circo entonces la gran mayoría de los circos latinoamericanos está constituido por empresas y esas empresas esas empresas familiares son los que los que llevan el circo adelante o sea hablar de circo es hablar de artista hablar del dueño del material o sea no podemos hablar de un empresario y dividir en dos partes un circo este es el dueño el empresario y este es el artista cuando la gran mayoría somos los mismos artistas los que al final de cuentas con el esfuerzo de todas las familias hacemos una carpa compramos un camión y yo te he nombrado ejemplos claro de los circos familiares que hay en el Perú y que lo han hecho de esa forma o sea tenemos que seguir como tú lo dijiste en esta conversación el circo es uno solo y en ese circo está involucrada toda la gran familia si te nombré empresario como la señora María Teresa Chirino como Ricardo Flores te nombré la chula chabuca que si son empresarios ellos pero siempre son los mínimos y ahora ellos quieren colaborar ellos quieren ponerse al servicio del circo peruano hay que aprovecharlo Enrique y ojalá que ustedes dejen la diferencia a un lado y empecemos a trabajar por el circo peruano mira yo te lo digo públicamente hay que me deben estar escuchando porque la señora María me dijo que lo iba la señora María Teresa me llamó me felicitó por la invitación que me sigue todo lo posible dice el señor Cavallini para ver esta esta entrevista si digo es muy interesante entonces yo pienso que todo está en sintonía especialmente como te digo las personas que han comprado ojalá que se les remueva la conciencia que pasa esta pandemia y nos reunimos y vemos y todavía hay tiempo para empujar el carro no tengo ningún problema sigamos viendo tengo la suerte de conocer un poco cómo manejar el tema porque tú sabes que todo es manejo ¿no? ustedes han logrado la ley del circo ¿por qué? ¿por bolitas dulces? no no creo porque han sabido sustentar ustedes que el circo sea patrimonio cultural ¿por qué? porque lo supiste sustentar acá quisieron hacerlo y patinaron así patinaron porque no supieron sustentarlo si tú no sustentas un pedido ¿cómo puedes lograrlo? escúchame por favor porque se está poniendo muy bueno este debate y es un debate que lo yo no voy a permitir un debate con ofensa con despostricar o echar barro a otra persona estos debates son los que me gustan así que sin ánimo de destruir es el ánimo de construir por eso te voy a seguir leyendo lo que está llegando que se está poniendo muy interesante dice Carmen Guillermo Mera yo también lo estoy viendo desde el Ecuador dice Hilda Ruth Porta Hurtado dice claro dice sin circos no hay artista y sin artista no habría circo ambas instituciones tendrían que caminar de la mano don Pedro Pablo Urquieta dice y dónde está Tripa Seca están pidiendo al payaso estamos en otro estamos en un debate ahora mira este interesante mensaje que me llega María Teresa Chirino está viendo el programa un gran saludo Gastón que gusto siempre tener oportunidad de estas buenas entrevistas en la Leona un abrazo muy grande para don Enrique Cavallini mis respetos para él y gran aprecio por su trayectoria o sea en el fondo estamos viendo a través de la Leona que no hay tal animosidad sino que hay una mala información entre ustedes lo que yo estoy viendo porque aquí no veo animosidad veo que el peruano se respeta y mientras haya respeto yo creo que ustedes van a ser grandes esa es mi gran impresión mira que que respetuoso mensaje el que manda la señora Hilda la señora Teresa o sea está representando a la mujer circense peruana empresaria y con qué respeto se manifiesta a tu persona Enrique no mira yo como te digo a la señora tengo el altísimo gusto de conocerla el año pasado la conocí ya me había hablado mucho de ella que era una dama que era una persona que simaba a los artistas nunca fui a su circo porque no soy de esperar en la puerta bueno no cuando la conocí a la señora me atendió muy bien y ahí hemos tenido una digamos una amistad muy 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 bonita con mucho respeto me presentó su hija congeniamos bastante y teníamos un bonito fluido con ella y fue la que me amó que se habían juntado con Pimentel con Ceballo con Fulanito con la intención de hacer algo ah ya le dije está bien no hay ningún problema pero no llegaron a nada como te vuelvo y te repito pues hay que saber sustentar como vas a ir tú a un presidente de la Comisión de Cultura del Gobierno como fueron ellos ah y no sacaron nada porque hay que convencerlo al congresista ¿no? con sustento decir la necesidad que se tiene el circo estaba olvidado pero ya ves pero no es tarde te digo que no es tarde te dejen las cosas como te digo los yo personales ¿ah? y saber que podremos hacer algo ¿no? y yo no es porque me crea la última Coca-Cola en el desierto pero tengo la suerte de conocer de dominar el tema del sindicalismo he sido sindicalista no tan solamente en el circo desde joven ¿no? y se puede hacer algo y ahí está la señora ahí cuando hemos conversado que me esté escuchando yo nunca he sido negativo nunca he sido operante nunca he sido el saberlo todo pero sí me gusta poner como se dice el punto sobre las y es para mejor éxito de una gestión así es la cosa Gastón dice Oscar Aliro Rodríguez siento todo lo mejor para el circo peruano un abrazo Enrique y un abrazo Gastón Malhuenda los felicito tremendo programa tremenda sintonía en este momento en Colombia ¿qué te parece? oye pero se ha habido una expectativa grande para ver esto dime una preguntita rápida una preguntita rápida pero lo que estamos haciendo ahorita se puede ver a través de mi hijita de los tachuelas ¿no? sí por supuesto y esto Enrique que quede claro por ejemplo ahora lo veo una determinada cantidad de de público y esto mañana lo están viendo todo el día nosotros llegamos a las 4.000 5.000 reproducción al segundo día este es un programa que queda para los que se acuestan temprano no sigan viendo al día siguiente así que tranquilo Enrique no es que mis hijas están en Italia mis cuatro hijas están en Italia y ahorita son las 4 de la mañana yo digo por ejemplo cuando un dirigente como tú no te jacta sino que tú sabes que tienes contacto porque eso es bonito que el circense tenga contacto eso hay que transmitirlo para los demás compañeros tú dijiste algo aquí tenemos en el selecto público que nos está viendo a la señora María Teresa Chirino que ella viene de empresaria de otra clase de espectáculo de la cultura y llega al circo y se encuentra como que está en su casa le agarra un cariño al circo y sin ser de cuna de circo podemos confiar plenamente en ella como mujer circense entonces yo creo que ese hay que sacarle partido a esas situaciones yo quería plantearte algo que me gustaría a futuro mirarlo qué pasa con el circo qué solución tú le ves al circo peruano que todos sabemos que se hace julio una parte de agosto una semana o dos semanas y se acabó el circo peruano ahí la gente sale los circos a provincia los más grandes se cierran lo que tú dices cómo se podría reactivar el circo como lo están haciendo muchos compañeros muchos amigos como los zapatines que los zapatines no paran están en Huanusco están allá arriba en Huancayo en Tarma están por acá con sus camiones yo subí unas imágenes de ellos en gira con sus camiones hacen heroicos heroicas giras y cómo se podría reactivar que hubieran muchos más circos zapatines que fueran a todos los lugares y que tuvieran éxito y no solamente Perú fuera era el mes de julio como lo es Chile todo el año no solamente septiembre cómo tú crees que podríamos reactivar el circo peruano bueno ya yo como te digo digamos de los circos que hacen la temporada acá en Lima ¿no? sale uno de ellos los zapatines ¿no? pero después no pues ya Ceballos cierra la talumba todos los empresarios prácticamente la chola chabuca cierra ¿no? o sea no no salen más ellos ¿por qué? porque lo ven comercialmente nada más que para fiestas patrias ¿no? porque aquí hay afición para el circo del Perú Gastón y eso tú muy bien sabes aquí ha tenido circo completo y se juntaban ocho diez circos con materiales con todo venían al Perú pero ahorita como te digo son los circos medianos para abajo los que están prácticamente a romperse el lomo a nivel nacional y se les podría digamos incentivar un poco más y como te digo yo tengo el ofrecimiento que el año pasado me quedé en la puerta del horno con el circo nacional de Cuba no tuve que que el calle tenía así todo listo y ya venían para esa temporada de fiestas patrias ahora hasta que me llegan a la mente pero yo pienso que está peligrando una vez más la temporada aquí en el Perú de las fiestas patrias y no veo que está peligrando porque la cosa esta pandemia cada día está peor así que creo que va a ser el segundo año que estamos en el circo para la fiesta patria los quiera que pero está bien pero se puede hacer algo te lo digo con toda franqueza y a las que me están escuchando y a los que me están escuchando que dejen de lado algunas cositas y sentémonos a conversar para poder lograr como te digo cosas que todavía se pueden lograr como es ley del circo peruano eso sí te lo digo mira aquí guían franco cabalini dice saludo para el señor gastón maluenda y a mi tío enrique cabalini de vosores excelente programa y ojalá se unan por el bien del circo aquí tengo un mensaje desde estados unidos y dice jorge valiente un gran saludo al programa la leona y al señor gastón al igual para el señor enrique cabalini muy de acuerdo la unión hace la fuerza viva el circo del payaso pinky lenteja del perú desde usa norteamérica que te parece o sea estamos siendo está la gente es un tema que le interesa a al artista circense del perú este tema que estamos tratando enrique y yo creo que las que no si perdóname las dos oportunidades que tuve la suerte de viajar caramba el apellido mío también es conocido allá tuve contacto con el señor Isofranchetti que quería venir para el perú eso te digo cuántas cosas se pueden hacer como se dice sacarle provecho a lo que uno conoce a lo que uno sabe yo me considero sin canciones personales que conozco la temática ¿no? artística circense sindical empresarial porque he pasado por todos esos campos ¿no? y ahora con el elemento joven no no joven el elemento nuevo de buenas intenciones como el caso de la señora María Teresa el caso de la señora Hilda Porta ¿no? el caso de Chico Estrada Willy que gente que quiere despegar la razón te lo digo con toda franqueza hay intentos de querer hacer algo grande ojalá los quiera enrique mira yo creo que yo tú me conoces muy bien yo soy un dirigente que me gusta actuar no me gusta mucho que las palabras se las lleva el viento y los hechos la historia es lo que va quedando yo me gustaría que si llegara un acuerdo de conversación entre ustedes la señora Hilda Jacqueline por supuesto la señora María Teresa los que quieran intervenir en una mesa redonda dedicarles un programa especial de la Leona TV para ponerlos a todos ahí ante la mirada de todos los países latinoamericanos y por supuesto del Perú que nos interesa que la gente del Perú para poder reconciliar ciertos temas y para agrandar la gran familia del circo peruano en torno a una unidad ¿te parece? ¿te gustaría esa línea seguir? por supuesto ¿cómo no me va a gustar? sería hoy una cosa extraordinaria que así como me estás haciendo esta entrevista mía así como me hiciste a Domínguez como estaba acostumbrado a hacerlo ¿tú sabes lo que sería una mesa redonda con todas esas personalidades del circo? caramba sería algo verdaderamente súper súper extraordinaria ojalá Dios quiera que se pueda hacer de mi parte no tengo ningún problema estoy guiado estoy apto para hacerlo bueno ahí le tiramos entonces a los dirigentes que están viendo este programa y me gustaría no solamente a los dirigentes que están activos hay mucha gente que ha hecho mucho por el circo en el Perú y que se la ha jugado por el Perú con grandes iniciativas como mi amigo Luis Condemarín Cascarita que también tomar el pañuelo de esta unidad que se pretende hacer de toda esa gente de Choclito que está en el sindicato también de de Huesito de tanta gente Quirapa esa gente que está trabajando constantemente que pudiéramos hacer una mesa redonda a través de la Leona TV en directo para conversar estos temas que le interesa en público al al gremio circense peruano y que el gremio circense latinoamericano a través de un congreso internacional que es el que dirijo sepa también que que el Perú a nivel dirigencia se quiere quiere trabajar en conjunto y que sirva de ejemplo para otros países también Enrique desde bueno si perdón si no tengo ningún problema hablando de eso discúlpame que te interrumpa yo estuve en una reunión vía whatsapp con México y entró a la conversación Walter Fuentes Gasca Walter Fuentes Gasca pero conocí en el Ecuador cuando yo estuve con con Martín me saludó todo y también estaba ahí creo que está viendo el programa ahorita por otro también está ahí viendo el programa ¿no? y y me hablaron algo del congreso de los circos en México el que tenía el que tenías en mente organizar ¿qué hay de eso? ¿verdad? nosotros tenemos vamos a hacer el evento del congreso en México el próximo congreso pero nosotros tenemos la organización legalizada como congreso internacional de circo latinoamericano y que estamos actuando a través de todo el año y que ahora vamos a comenzar con una federación donde van a van a tomar parte todos los circos 14 países que están integrados por por este este congreso que viene trabajando desde el 2018 y ahí está metido Don Walter está metido a toda la familia Fuentes Gasca la familia Caballero la familia Rodogel el señor Ramos por supuesto por Perú están los Zapatines está la señora Hilda con su organización está Ricardo Flores por Ecuador están los Palmas y todas esas organizaciones que tienen ellos por Colombia estamos con el sindicato circense de Colombia la federación de circos de Colombia y está también la corporación de Cerruchín por Bolivia tenemos tenemos en este momento al sindicato circense que preside Yadira Guadva por Argentina Palito Espinela y Fabián López son los que están a cargo de la organización para Argentina se nos acaban de integrar en Venezuela un gran equipo que lidera Héctor Domínguez Don Díctor Domínguez Don Ricardo Don Ricardo Roca y el señor Ayala que tenemos el sindicato circense de El Salvador se nos acaba de integrar el sindicato circense de Nicaragua que tiene Valente Suárez y también por Guatemala la familia del circo de la familia Navarro y en México están todos así que tenemos un gran equipo de trabajo y estas puertas están abiertas para el que quiera participar con nosotros y hay que tener en cuenta que después de México la programación de nuestro congreso es Perú para el próximo congreso así que me interesa muy de sobremanera como dirigente latinoamericano que Perú se una para que el día que nos toque el congreso en Perú no esté dividido y sea solamente una gran familia que disfrutemos y nos demos un abrazo con todas las organizaciones porque como debe ser así de eso para la información que te puedo dar a ti Enrique para tu satisfacción como dirigente gremial que bien que bien ojalá Dios quiera que todo sea realidad pues no te deseo el mejor de los éxitos aunque me quedé sorprendido lo que me dijo Walter la desunión que hay en México de los cinco señor Cavarini me dice que cada uno quiere tirar para su lado o sea que están en conflicto también allá en México ¿no? me lo dijo Walter la noche lamentablemente el circo es uno solo en todas partes y en todas partes hay esas esas pequeñas controversias no solamente en Perú también lo hay en Chile en Bolivia en todas partes y en el Perú un país tan grande estamos luchando a través del congreso unirnos unir a todo a la gente de México y esperar que lo entiendan así que tienen el apoyo de todos los países latinoamericanos para realizar un hermoso congreso que sea mejor que el que se hizo en Santiago de Chile que sea mejor que el que se hizo en Campina Brasil y el que nos toca por la pandemia hasta el momento está en espera para ver cuál va a ser la fecha y si esta pandemia no se arregla ya no tendremos congreso este año y sería el 2022 ese sería el próximo congreso Enrique a mí me salta una pura duda después de tantos años tú ya tienes ya pasaste los 80 años tenemos Enrique Cavallini para rato Enrique o no? Si gracias a Dios me conservo bien con la misma vitalidad de siempre tengo 83 años sigo trabajando en el circo porque Dios sigo trabajando en el circo ya no como representante ni nada sino como empresa de gasto y trabajo con la familia Valderrama con Hugo Valderrama que son también de historia y como te digo estoy bien al menos me siento bien así que creo que todavía hay Cavallini para rato el polémico Cavallini todavía está para rato no te preocupes ahí está desde ahora en adelante ya saben los peruanos que están viendo el programa así como México tiene a los polémicos hermanos caballeros Perú tiene al polémico Enrique Cavallini cuando empieza esta pequeña diferencia que tú tienes de repente yo te he visto muy en muy buena en muy buenos momentos con los dirigentes del Perú y de repente te veo una como que fueran enemigos por pequeñas cosas que si dialogaran se sentaran en la mesa como lo dijo la señora la señora María Teresa aquí otro gallo cantaría ¿desde cuándo te empiezan esas diferencias que a nadie le hacen bien por ni siquiera el espíritu? Bueno mira ella me conversó a mí me dijo esto es aquí allá pero lógicamente por ejemplo hay cositas que no estoy de acuerdo pues tampoco voy a estar de acuerdo de todo que me dijo que la batuta la quería tomar el señor Pimentel o sea la chora chabuca entonces yo le dije bueno yo no estoy de acuerdo por esto por esto y por este otro motivo ¿no? pero después como te digo he conversado muy bien con ella señor caballín usted tiene que estar me dice en esta unión o asociación que querían formarle como no encantaba la vida le digo pero cada uno tiene su punto de vista ¿no? pero como te digo no pero buscando el bienestar del circo primeramente y buscando el bienestar de los artistas que están en pleno abandono como tú dices cualquier cosita se puede quedar ahí nomás en el tintero y seguir para adelante ¿no? y buscar lo mejor para el circo y lo mejor para el artista y bueno aprovechar todavía estos años que uno tiene siquiera bastante entusiasmo para poder hacer las cosas ¿no? lo que yo quiero que no sé si me entiendes cuando de repente me pronuncia muy acentuada la palabra el circo y el artista en este momento yo quiero felicitar a toda esa gente que está tratando de llevar el circo por un buen camino sobre todo a la señora María Teresa Chirino que formó una mesa de trabajo con gente muy importante del Perú para donde todos tienen que intervenir o sea nadie puede quedar abajo de ese barco porque es el bien del Perú y cuando se trata del bien del Perú todas las opiniones todo el empeño le hacen bien mira lo que dice Gianfranco dice en cuanto a la ley del artista permítame el comentario poco o nada servirá si no se cambia el chip totalmente de acuerdo el problema no es en sí mismo el espíritu de la ley sino la falta de la aplicación y el respeto a la misma Lucho Navarro dice salud al señor Gastón Maluenda y a Enrique Cavallini bonito programa bendiciones la señora Hilda Luz dice salud a la señora María Teresa también estamos en la mesa de diálogo del Perú Lucho Navarro dice excelente programa señor Gastón Maluenda saludo de Sarasota Florida me quedo dando vuelta eso lo que dice tu sobrino te lo repito para que respondamos a esto dice en cuanto a la ley del artista permítame el comentario poco o nada servirá si no se cambia el chip el problema no es en sí mismo el espíritu de la ley sino la falta de aplicación y el respeto a la misma que opina lo que dice este sobrino tuyo que lo veo con mucha altura de vida yo les cuento toda la razón tú que opinas a eso no yo también le doy toda la razón a mi sobrino él es uno de mis hinchas que tengo y me dice tío usted tiene que hacer algo le digo hijo yo tengo la mejor intención y mira lo que está poniendo y tú te pones a analizar tiene bastante sustento si cambiamos el chip cambiamos todo yo lo veo muy bien yo lo veo muy bien porque tiene toda la razón el problema Gianfranco cambiar el chip no es imposible pero sí va a costar mucho trabajo porque en todos los países estamos tratando los dirigentes de cambiar el chip para poder lograr mayores cosas yo siempre lo repito tuve un amigo muy importante español que era el padre Miguel Mendez que antes de ser cura era payaso era el capellán de los circos en Bilbao en España y él estuvo en América y quedó loco en América por la tradición circense y estuvo en Chile y me dijo aquí en Chile me dice ustedes son excelentemente tradicionales y tienen amor por el circo pero sufren una pequeña enfermedad que el día que la superen van a ser espectaculares ¿cuál es la enfermedad padre? me puso un dedo gordo en la frente y me dijo sufren de nanismo mental yo me ofendí en primer sentido por lo que me dijo pero me vine del aeropuerto hasta llegar al centro de Santiago cuando yo llegué al centro me convencí que jamás había escuchado unas palabras más sabias que lo que había dicho el cura nosotros los circenses de repente sufrimos de nanismo mental y peleamos entre nosotros y dejamos otros que no son de circo se aprovechen de todas las instancias que nosotros podemos aprovechar por circo nosotros los circenses de repente no nos gusta que el otro salga adelante con algo que favorezca al circo porque no me impuye a mí o porque yo no estuve ahí o sea ese es el anismo mental cuando nosotros nos interesa el circo que salga adelante y apoyemos toda una materia eso nunca se me olvidó y yo creo que eso pasa aquí pasa en México que me perdonen todo pasa en Ecuador en Perú en todos los países pasa eso que nos detenemos y paramos el progreso por unos debates que no le hacen bien a nadie si dialogáramos y cediéramos un poco pusiéramos la otra mequilla de repente yo creo que el circo estaría en otro pie y nunca es tarde yo creo que no voy a descansar hasta que hacer el intento para que el circo en Latinoamérica pueda alguna vez por todas unirse y llegar a un acuerdo salomónico para que el circo siga adelante ¿cómo lo ves tú? justo lo que te iba a preguntar yo creo que el final de eso va a ser tuyo va a ser eso lograr un solo bloque latinoamericano tanto de dueños de circo como de artistas porque así tiene que ser para que haya fuerza para que haya respeto respetar el país que tú llegas respetar la empresa donde trabajas y que el artista es lo más bonito lo que dice tu sobrino que yo lo que dice le cuento mucha razón no el respeto a la ley el respeto a los viejos tercios la gente trabaja por el circo entrega algo y de repente aparecen jóvenes muy jóvenes que quieren pasar por sobre esa historia por sobre esos años y le dan le faltan el respeto a toda esa gente cuando deberían tenerlo en un altar como asesores como continuadores ellos de lo que hicieron estos viejos que todavía siguen trabajando por el circo yo creo que llegó la hora de que el circo despierte y que el circo se forme en un puro bloque para que seamos una gran familia y el que esté equivocado sentarlo en la mesa y conversarlo y dialogar y el que se equivoque pedir disculpas somos humanos y el que no diga adelante o sea esa sería la idea ¿te parece? eso es lo bonito reconocer cuando tú tienes la culpa eso es lo bonito pero acá no hay muchos que no lo quieren reconocer Dios quiera te lo digo con toda franqueza y te lo agradezco en nombre mío de mi familia de los artistas peruanos de los circos peruanos tu buena intención con el circo peruano gastó estoy seguro que después de esto va a haber va a haber una reunión seguramente vamos a juntarnos y la idea de la mesa redonda para que tú nos entrevistes a todos yo creo que va a ser lo más pronto y ahí va a cambiar va a cambiar completamente vamos a dar un vuelco a esto voluntad hay de mi parte yo la tengo no tengo ningún problema David Franco trapecista uno de los mejores trapecistas del Perú y de América yo creo también saludos cordiales don Gastón y a don Enrique Cavallini dice saludo a la señora Hilda a doña María Teresa abrazo dice Oscar Ladilo Rodríguez patas largas mi gran amigo y hermano dice espero que me inviten para el congreso en el Perú ahí estaré un saludo Gastón tremendo programa te felicito Gastón Maluenda por tu programa en La Leona y al señor Enrique Cavallini un fuerte abrazo desde aquí desde Colombia y que el congreso en el Perú la mesa rodonda se haga para el bien del circo peruano arriba del circo peruano y David Franco manda puros augurios buenos con puro aplauso Enrique dentro de tus 84 años cuál ha sido para ti el momento más triste que te ha tocado vivir en tu vida como circense la muerte de mi padre la muerte de tu padre murió justamente yendo con el camión a la ciudad de Arequipa se volvió el camión y ahí murió mi padre ese es el momento más triste que he podido tener en mi vida porque murió como él dijo yo quiero morir en el circo imagínate tú y el circo lo mató es la verdad tu padre fue un mártir del circo peruano así es mi padre fue y por eso que se le reconoció como patriarca del circo peruano es el único artista a nivel sudamericano por no decir latinoamericano que tiene un monumento en la avenida la marina en el distrito de San Miguel donde residió más de 40 años es el único artista que tiene un monumento muy bonito no he tenido el gusto pero voy a la próxima vez que vaya a Perú que va a ser pronto voy a ir a conocerlo porque esas cosas me interesan conocerlo yo siempre siento de hecho yo me quedo en la marina yo en el hotel San Felipe ahí siempre llego porque ahí me entraron la primera vez mis amigos los zapatines y de ahí cae que hoy a Lima me quedo ahí a excepción cuando me llevó invitado a Lima Ricardo Flores me llevó al sector de Miraflores donde a otro hotel muy elegante pero me gusta a mí San Felipe porque es muy acogedor vamos a la otra San Felipe el monumento a mi papá está a tres cuadras del hotel San Felipe mira 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 bueno vamos a tener que conocer es una no está solamente el monumento es una prazoeleta donada por la municipalidad de San Miguel que bien que bien y todo 27 de julio el pleario de mi padre que le hace una roguería y coincide con la cantidad de artistas y se llena es una ceremonia muy bonita que se le hace a mi padre ¿cómo se llama la plazaneta? la plazaneta se llama Enrique Cavallini la ventana marina con escardot ya mira me di sigo acá antes de hacerte la siguiente pregunta dice la señora María Teresa dice gracias señora Hilda saludos y muchos cariños para usted Giovanna Mavila dice buen programa saluda a usted señor Gastón y un saludo a mi tío Enrique sé el amor que le tiene al circo y la gran gestión que realiza y apoyo por luchar y reivindicar el circo tradicional la señora María Teresa responde a David Franklin dice querido David un gran abrazo para ti Javier Palma dice excelente idea señor Malhuenda que usted sirva como ese puente que une a la familia circense del Perú que se haga esa mesa de diálogo muchas gracias encantado si yo solamente soy interlocutor no 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 un momentito un momentito a mi no me vengas que yo solamente ya metiste la puntita ahora tienes que meter toda la aguja así que tan aquí me vengas con que solamente doy la idea ya no iba hablando como hablan los chilenos ni te jodiste ya así que ahora no vas a parar hasta que no hagas la puntada estoy hablando porque tú eres de chilenos así que cuidado encantado con ese cariño que le tengo al Perú encantado de hacerlo y tú lo sabes que tengo un gran vínculo para mí Ricardo Flores mi hermano ahí tengo grandes amigos Cascarita es mi gran amigo acá de morir uno de grandes amigos míos Darío Flores que tenía diario conversación la señora Isla conocí hace poco a la señora María Teresa Fernando y la chola Chabuco es mi compadre ahora imagínate el padrino de mi última carpa que me llegó de México así que tengo un gran vínculo encantado de lo que yo les pueda servir soy un obrero de la unidad circense latinoamericana así cuenten conmigo para eso y mira aquí me siguen llegando dice Rosa Miquel dice el Sebastián Casagui que le manda un saludo grande al señor Cavalini y saludo a la Leona TV Sebastián Casagui te manda muchos se fue la imagen del tunido ahí está dice José Muñoz Orellana saludos a mis compañeros y hermanos peruanos fuerza Perú saludos desde Bolivia el perita estás ahí se fue se fue te desconectó la cámara Enrique después después una excelente excelente línea que teníamos así que vamos a ver qué pasa José dice Hilda la señora Hilda dice tío Gastón sabe el cariño inmenso que le tengo a usted y a Chile dice así que igualmente señora señora Hilda mucho cariño le tenemos a a todo su núcleo familiar y también admiración por todo lo que usted ha aportado al desarrollo del circo en Perú Enrique vamos a la otra parte de la de la pregunta cuál ha sido el momento más feliz de tu vida bueno mira el momento más feliz de mi vida he tenido con la suerte varios cuando entré al circo cuando la primera vez que salí como como payaso en el circo cuando fui el tici y todo lo demás pero sí una gran felicidad sentí ¿no? me vuelvo a repetir lo mismo de haber tenido ese privilegio de haber sido pues designado condecorado por la comisión de cultura del Perú ¿no? del congreso de la república que tú fuiste testigo eso es de las cosas más fáciles que he tenido en mi vida ¿no? y bueno y lo más feliz después de todo de ser de circo me encanta el circo y me gusta el circo y vivo en el circo y en el circo tú con ese amor que le tienes al circo estarías dispuesto a ceder en muchas cosas para lograr esa unidad con todas las gran familias del circo incluso con aquellos que has tenido cosas en contra por el bien del circo Enrique con el cuento con la mano en el corazón tú cederías te lo digo de corazón y te lo digo como como circense que estoy y punto y yo lo tenía bueno te digo habría tenido pues un 20 30% digamos de negativo imagínate tener el 100% bueno me lanzo para presidente de la república pero yo habría tenido un 20 30% que después han reconocido ellos su error y han reconocido digamos de experiencia y como vuelvo y te repito conozco a Ema bueno yo soy sindicalista defiendo mucho al artista ¿no? pero yo iría todo a un costado y se lo promete ir a públicamente de hacer algo por el circo estoy apto al momento la cuestión que ellos vean estamos hablando a calzón quitado si tú dices que disculparías a los que están equivocados y después lo han reconocido o te han pedido disculpas y tú estarías dispuesto a pedir disculpas y a reconocer si tú has tenido alguna equivocación Enrique por supuesto nadie se es perfecto en la vida sería demasiado ansioso de decir que yo siempre tengo la razón lo que pasa es que tengo bueno ahorita he bajado ya pero cuando era más joven ¿no? tenía un espíritu muy imperativo ¿no? ahora estoy más suavecito ya así que aprovecho la oportunidad todavía me queda algo de la payasada así que dice Luis Condemarín te manda mucho salud y dice un abrazo Gastón y muchas bendiciones para ti querido amigo Cascarita que no lo has pasado bien este último tiempo con la partida de tu vieja también aquí estuvimos muy nos sentimos muy mal por no estar a tu lado y vemos que estás saliendo adelante porque crees mucho en Dios y eso te hace bien así que un saludo cariñoso para ti Cascarita y si hay mesa de diálogo me gustaría que tú estuvieras porque eres parte del Congreso Internacional de Circo Latinoamericano eres representante del Perú ante el Congreso como director fundador y me gustaría que estuvieras participando porque yo enví también a un hombre trabajador de ideales cuando estabas de presidente del sindicato tircense y te tiro muchas flores porque durante tu periodo me nombraron socio honorario vitalicio del sindicato tircense del Perú orgullosamente me siento así mira aquí tengo otro dice Guillermo está bueno el debate mira Guillermo Alfonso Fuer dice un saludo señor Gastón felicitaciones por el programa al señor Enrique admiración por su trayectoria un abrazo desde Colombia que te parece Miguel León Zambrano me suena este Miguel León Zambrano el payaso más malo del Perú lo conocí cuando tenía mucho pelo lo conocí cuando tenía mucho pelo dice saludo Gastón bonito programa un abrazo para el señor Enrique viva el Perú le tengo una gran primicia para todos los que están viendo el programa el próximo invitado a la Leona TV del próximo jueves es justamente Miguel León Zambrano el Tony Poroto que tiene mucho que contarnos de su gira como partió como empezó en Perú para después ser un gran payaso en México y ser considerado los principales circos del mundo a través de su gira que ha hecho hasta en el Medio Oriente con sus hijos así que un saludo ya saben que la próxima semana vamos a estar con el Tony y por otro Javier Palma Santos aproveche esta promoción aproveche Luis Carballo Cavallini buenas noches saludos a todos los seguidores de la Leona y un abrazo especial para mi tío Enrique Cavallini leyenda viva del circo peruano en una oportunidad tuve el placer de compartir con mi tío Enrique en una reunión con empresarios para hablar sobre la ley del circo pero poco asistieron lo que a su vez refleja la falta de interés y participación sobre el derecho del artista circense como bien dice mi primo hay que cambiar el chico saludos afectuosos y la señora Luz Porta que no se pierde una está ahí con la oreja parada bravo dice Poroto en la Leona TV ya tenemos ya un público para la próxima semana la señora Isla Enrique llegó la hora llegó la hora de decir adiós por ahora por ahora yo creo que hemos hecho por ahora por ahora hemos hecho un tremendo capítulo a hoy me siento muy contento yo quiero dejarte el minuto de confianza en este momento la Leona es tuya para que tú te dirijas a los peruanos a los artistas del circo en general tienes tu minuto de confianza Enrique tú eres dueño de la Leona a partir de ahora ya entonces el dueño de la Leona págate de ahí para sentarme yo ahí bueno bueno primeramente agradecerte en nombre mío en nombre de toda mi familia que está pendiente de esto mis hijas en Italia están pendientes también tantos amigos a nivel sudamericano latinoamericano muchísimas gracias y quiero empeñar mi palabra ¿no? para poder lograr lo que insinuó mi amigo gastón maluenda vamos a lograrlo vamos a hacerlo por el bien del circo y de los artistas peruanos y por qué no decir latinoamericanos este encuentro cultural circense que se va a llevar a cabo el día 23 y 24 de junio va a servir también para unir más los lazos de amistad a nivel internacional y levantar la imagen del payaso tradicional circense una vez más muchísimas gracias y queda pendiente señor gastón maluenda la mesa redonda ahora es su problema mira estamos llegando al final del programa y yo creo que no pudo llegar al final del programa con un con un mensaje de un emblemático del circo un patriarca del circo peruano que también tiene que estar en la leona pronto pronto porque lo conozco mucho sé sus orígenes he trabajado con ellos en gira mucho y para mí es un honor el tenerlo como público a don alberto mando que dice felicitaciones al señor gastón maluenda por su excelente programa y al señor enrique cabalini por esta extraordinaria entrevista alberto mando señor mando reciba toda la admiración el respeto y cariño de los artistas circenses de chile que le conocemos y recibe el saludo del congreso internacional de circo latinoamericano que yo soy su presidente y a través del editor general de la leona tv ojalá que pronto lo tengamos en la leona tv porque gente como usted que le ha hecho una historia al circo de su país tiene que estar aquí en la leona para comentarlo así que toda mi saludo y muchas gracias querido enrique queridos amigos para toda la gente que está viendo el programa muchas gracias los espero el próximo jueves donde tendremos la presencia del toni poroto un payaso de origen humilde que triunfó en las esferas de los principales circos mundiales muchas gracias enrique será hasta siempre mis respetos para ti y espero que de mañana el polémico enrique cabalini ya no sea más polémico y sea uno más en esa mesa redonda de confraternidad de unidad por el circo peruano este aplauso es para ti enrique me alegro mucho bravo gracias oye oye que pasó con tripaseca que pasó con tripaseca quería verlo oye tripaseca te lo guardamos para la próxima enrique por favor tienes que mandar libretos ya le mando le mando el único que me ha hecho reír revísalo si está tripaseca hombre antes que salieras tú ahí mató tripaseca con todos esos chistes que le manda el perita de bolivia el palita de acá de chile el poroto de allá de méxico tiene los mejores libretistas por eso es tan gracioso queridos amigos es una verdadera tripaseca queridos amigos muchas gracias a todos Roberto aquí dice David Franco a la señora Hilda primero dice saludo a Alberto Mando me gustaría que lo entrevistara a la Leona TV lo vamos a tener a don Alberto Mando señora Hilda porque él tiene que estar en la Leona TV tiene que decir qué es lo que hizo a través de su vida en el Perú que todos lo sabemos quiero también David Franco dice grande don Alberto Mando mucho cariño y abrazo lo quiero mucho Robinson Liberti Palma felicitaciones excelente entrevista entre dos grandes personalidades abrazo a la distancia mil bendiciones él y Mando Manda Rosa Miquel saludos David un abrazo grande David Franco trapecista gracias don Gastón siempre con lindos programas Hilda Luz Portado manda aplausos y todo hasta siempre muchas gracias la Leona TV el próximo jueves el poroto lo vamos a tener aquí para que nos converse toda su historia hasta siempre amigos chau nos vemos señoras y señores para todos una cordial invitación pasen a ver pasen a ver el circo hoy como ayer el circo no hay nada igual a la ternura y emoción el circo brinda al corazón por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos la mágica alegría que nunca más se olvida pasen a ver el circo el circo adelante señoras y señores niñitos de 2 a 90 años para todos es el circo adelante caballero usted también señora pobre elegante con su novia vayan pasando va a comenzar la función los payasos más graciosos divertidos fabulosos una boca medio loca juega al fútbol con la boca palabristas equilibristas los